¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Muchísimas gracias a la gente que se está comunicando, que se está levantando la mano, que se está saludando desde ya, desde ahora, desde este instante. Se lo agradecemos muchísimo. Señoras y señores, el día de hoy hablaremos de bichitos, hablaremos de el aire, hablaremos de la comida, hablaremos de ratas, hablaremos de viajes una vez más y de tremendas pérdidas humanas, una vez más, porque este es el jueves de emociones y estamos con el maestro, el doctor, el emperador, el absoluto sumo pontífice del conocimiento cristianal. ¿Cómo estás querido Cristiano? Muy bien, buenos días. Te escucho muy pudoroso, el que traducido es el conocimiento del conocimiento. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es el concepto? Siempre hay que estar en el tránsito, siempre hay que estar en el tránsito, siempre hay que estar en el tránsito, es que tú, en diversos temas, y yo no sé nada. ¿Tú asumes que no sabes? Sí, no, yo definitivamente no sé nada. Ahí está, qué hermoso, es un gran gesto por otro lado. Así es, Benjamín, la humildad ante todo. ¿Cómo has estado, querido amigo? Muy bien. ¿Qué tal tu mañana? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu fin de semana? Cuéntanos. Pues es como una repetición, o sea, he estado haciendo una composta, y ya, es todo lo que he hecho. ¿Hacer una composta es entrar en un ciclo vital? ¿Dirías tú? Así como hace muchos, muchos siglos la humanidad se guiaba vía las estaciones y toda su vida estaba signada por la entrada, la salida, el inicio y el fin del invierno, la primavera, el verano y el otoño. El mundo occidental, ¿eh? Sí, claro. ¿Tú dirías así como que sientes ese influjo esencial y primario de lo humano? ¿Estás dispuesto a danzar con las nubes esperando la llegada de la lluvia, por ejemplo? Mira, Benjamín, ¿a eso qué puedo responder? Esa maravillosa serie de palabras que nos recuerdan nuestros desastres y nos llegan a preguntarnos en cuándo estamos aquí. No, lo que pasa es que necesitamos una materia para cultivar, ¿no? ¿Dónde cultivar? Entonces, a Bianca se le ocurrió hacer un experimento. O sea, más allá de, generalmente cuando se siembra, pues se siembra en tierra. Pero debido a que cuando tú siembras en tierra, pues desgastas los cerros, las montañas, porque la tierra no la tenemos que la saquen de canadones aquí locales. ¿No? No, la ven en la tierra. ¿De dónde nace la tierra? Bueno, la tierra hay en todos lados, pero generalmente... ¿No puedes ir a un mascota y comprar unos kilos de tierra como tu mascota, como un gatito? Probablemente. ¿Te acuerdas del escándalo de mascota, por cierto? No. Que no me acuerdo, que maltrataban animales y que ya no iban a vender especies exóticas, pero ahí siguen. Es incomprensible en este país, pero ahí siguen. No, lo que pasa es que, generalmente para producir la tierra que se vende para que tú siembres aquí en el sur de México, la sacan de los cerros cercanos, de estados cercanos. Entonces la atraen y lo que estás haciendo es desgastar la tierra y destruir los cerros para que tú tengas tu maceta con plantas ornamentales. ¿Yo he comprado de ese dinero? Sin duda, estoy seguro que lo haces. Yo tampoco lo sabía. ¿Me juzgas? No, Benjamín, yo no juzgo. ¿Siento el peso de tu... ¿De tu qué? Pues de tu juicio, de tu rechazo. Me siento rechizado por ti. No, Benjamín, cada... ¿Debemos hablar al respecto? No, yo no sabía antes, no lo sabía tampoco. ¿Que me rechazabas? No, no, que esto producía un daño al medio ambiente y a las comunidades. Pero con el paso de los años, pues, te vas enterando de... Es que ahí está la humildad. Aceptar que no sabes nada y poco... Ser como una esponja, ¿verdad? Recibir cualquier tipo de conocimiento. Entonces, para no utilizar tierra, lo que hicimos fue lo siguiente. Comprar paja. Paja que se produce localmente. En la zona de Milpal, en la zona de Xochimilco, en las cercanías de Morelos. Y eso se mezcla con otros productos, ¿cómo decirlo? Que son como sobras, por decirlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, algo salvado de trigo. Son como las cáscaras. Carbón. Y, por supuesto, residuos orgánicos. Que yo, yo, Benjamín, fui a recopilar en toda la periferia donde nos encontramos. Residuos orgánicos, estamos hablando de... Cáscaras de fruta. ¿Caca de vago? No, no, no. Caca de heroinómano. Caca de... Caca de piedroso. Pero, cuidado, heroinómano local. Consume tu heroinó... Consume tu piedroso local. No, no, no. En Metro Miguel Ángel... Consume local. Consume caca de piedroso de tu barrio. En Metro Miguel Ángel ya me conocen, porque siempre llego con... El plan es este. Diablito. Diablito. Costales. Costales. Huacal, desespero, huacal grande, de plástico. De pala. Entonces, llego, buenas tardes, tiene palacio. Sí, claro, toma lo que quieras. Tomo la... Generalmente, el típico bote azul gigantesco, de plástico. Ahí echan todos sus orgánicos. Y empiezo a paliar y a meter todo en costales, en huacales. Lo pongo en el diablito y me regreso a tenerlo. Y ahí, pues, lo subo y empezamos a mezclarlo con la paja. Con el salvado de trigo, con el carbón, melaza, levadura. Entonces, ahí se... Todo esto se mezcla y se cubre. Y, bueno, se tiene que revolver diariamente. Me tiene destruido por completo. Se tiene que revolver diariamente. Sí. Estamos hablando de que diariamente estás moviendo con tus bracitos de universitario dignísimo como cuántos kilos de... ¿Ya es composta en estos momentos? ¿Puedes decir composta o cómo le dices? No estoy seguro. ¿O sole orgánico? No estoy seguro, pero ahí va. Digamos que son... Eran cuatro pacas de 25 kilos de paja. Más como unos ocho costales de desechos orgánicos. Más el carbón, pues, han de ser como 170 kilos. ¿170 kilos? Que abarcan, yo creo, una superficie de... 6 metros cuadrados o algo así. Querido amigo, es una buena cantidad de... Sí, Benjamín, es terrible. Entonces... Pero mira, curiosamente, mientras estaba haciendo ayer esta mezcla, este mencurge, pues me acordé que estos estaban haciendo esos campesinos que se infectaron de peste bubónica hace años. ¿Hace siglos? Hace siglos. Bueno, hace años también porque hay brotes... ¿De peste bubónica? Sí, sí. Hay brotes en Estados Unidos. ¿En serio? ¿De peste bubónica? Sí, es. ¿En Mongolia? Sí, es muy letra, muy letra. Sí, entonces, imagínate que estabas haciendo tu... Bueno, era mucho más... Las técnicas de la agricultura europea eran no tan avanzadas como en otros contextos. Ya ves en Mesoamérica. Mesoamérica era mucho más avanzado. El punto es que, imagínate, estabas con tu pajita, en diminutivo todo. Porque cuando hablas del campo siempre la gente de la ciudad habla en diminutivo. El tono humilde. El tono humilde. El tono humilde que utiliza la gente de la Ciudad de México. Con respecto al ámbito rural. Y incluso en zonas que uno podría, o más bien que mucha gente de la Ciudad de México ubica como rurales. Como un mercado. Un diariz. ¿Y por qué se da esto? Pues obviamente por la superioridad moral del habitante urbano. Claro. Por encima del rural. ¿Sabes cuál es la gran expresión del tono humilde? ¿Cuál? El marchanta. Ah, sí, sí, sí. Si escuchas a alguien en un mercado decir marchanta como dignísima película del siglo de oro, del siglo, del, 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 se llama siglo de oro, no, del siglo de oro nacional. Sí, del siglo de oro mexicano. Y es una señora más o menos que tú ubicas que se puso sus pants para que no la asaltaran. Y está diciendo, ¿cuánto es tomar chanta? Entonces, ya sabes que estás frente a una situación de el tono humilde. Sí, sí, sí. ¿Tú utilizas el tono humilde? No. ¿No? No. ¿Tienes los ojos como para hacerlo? No. ¿Cómo son mis ojos? ¿Ojos? Azul, bacanar. Pues ellos no son azules. Pues es que tienen esta coloración miel, turquesona, violeta, azul, etcétera, ¿no? Fíjate, licenciado. O sea, tú, tú de primera mano, ¿de qué color dirías que tienes los ojos? Pues como verde, no azules. ¿Te molesta que te diga que son azules y no verdes, verdad? Lo que pasa es que... ¿Sientes que te quita un par de puntos absbulgo? Lo que pasa es que el ojo azul es falta de pigmento. ¿En serio? Sí. Y el ojo verde más bien es un tono muy claro de café, sí, así. Diario se aprieta algo nuevo. ¡Querido amigo! Hay gente que tiene ojos como los gatos, uno de un color y otro del otro. Ahí está. Así es. Es que hay gente muy extraña. O sea, no los tienen que cazar, no es que sean brujas o algo así. Es que nos tenemos también contextualizar a la época en la que vamos a hablar, ¿no? Cuando hablemos de la peste negra, pues está todo eso, o sea. Matar judíos porque venenaban pozos, los planetas se han alineado, etcétera, 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 ¿no? Y hasta el siglo XVIII se empieza a atender qué causó la peste bubónica. O sea, incluso en pleno siglo, es que ha habido brotes constantes. O sea, la peste sigue ahí, durmiendo, esperando. Acechando, palpitando entre las sombras. O sea, hay una rata y encima de esa rata hay una pulga. En esa pulga hay una bacteria. Los están esperando. Y a partir de esa pulga moléculas, después de las moléculas protones y después de los protones, ¿qué? El extraño y misterioso mundo de la mecánica cuántica. No sé. Lo que está de moda, ¿no? Los engañamos, amigos. El día de hoy hablaremos de mecánica cuántica. Ay, me trataría de hacer un programa de mecánica cuántica, pero no sé nada de mecánica cuántica. Es como... De hecho, sí. Solo sé que es mágico. Sí, eso. Y que es misterioso y que todo puede estar al mismo tiempo en el mismo lugar y en ninguno. ¡Omega! Sí, o sea, mi incomprensión de las ciencias, las ciencias duras, pues yo las veo como magia, a fin de cuentas. Sí, yo también tengo un pensamiento mágico muy elaborado al respecto. Hablando del pensamiento mágico, te cuento algo muy curioso. ¿Qué? Bianca mató a alguien. A Mario Bunge. Estamos a la... Esto se está grabando. Lo estoy confesando. Lo estás diciendo. Sí. Bueno, ahí te va. Antier, en la noche saliendo de trabajar, veníamos caminando. Y no sé, por X o Y empezamos a hablar de este Mario Bunge, que es un cien... De hecho, no sé si es científico, solo es... Creo que filósofo de la ciencia. O escribe sobre la ciencia. Pero es un neopositivista de esto. La ciencia nos hará mejores hombres. Así, rodeado por los... Por filistas de barba larga. Victorianos, ¿no? Ajá. Entonces, siempre critica mucho el pensamiento... Bueno, criticaba porque ya está muerto. Criticaba mucho el pensamiento mágico, la superstición. Y a partir de eso, incluso las ciencias sociales. Disciplinas que él no consideraba ciencia. Que no lo son y no aspiran a hacerlo con algo. Entonces, empezamos a bajar de 20. Y ya, pero así dura. Y al día siguiente, nos enteramos que ayer, que Mario Bunge murió ayer. ¿No estaba muerto ya? No, murió ayer, a los cien años. No, mami. Y rajábamos de él. Entonces, Bianca dijo, al parecer tengo poderes telepáticos. Yo lo maté a distancia. Ya sabes, ¿no? Guau, qué hermosa conversación. Y le dije, no, Bianca, no. No puedes pensar en telepatía porque Mario Bunge no creía en eso. Exactamente. Entonces, pues descanse con Mario Bunge. ¿No tenía idea de que seguía vivo? No, pues ya era como un carcamal de un siglo. Argentino. Cien años. Bueno, ahora, algo está de su lado y la vida también le está dando otra razón. La ciencia lo llevó a los cien años, mi querido. Claro, claro. Entonces, si Bianca y tú no están de acuerdo con el pensamiento del señor Bunge, tienen la responsabilidad de debatirlo incluso cronológicamente. Es decir, solamente si ustedes llegan a los 101 años, tuvieron ustedes razón. Bueno, pues vamos a ver. Eso está... Por mi estilo de vida no creo. La moneda está en el aire. Esperemos que gane el argumento de más peso. Pero... Pero eso también es ciencia. ¿Eh? Si muero va a ser por la ciencia también. Claro. La poderosa ciencia. La poderosa ciencia. O sea, es esta... Aparte es esta ciencia que le está dando cortes cientificistas. Ajá. Casi casi la ciencia ya enviozada. Ajá. Entonces, ya veremos en el 2000... 2082. Si llego al 2082, hombres en Marte, autos voladores... Descarga la información a tu red cerebral, neuronal... Ah, y eso sí yo nunca lo voy a permitir, güey. Que te pongan un plug en el... Ajá, sí, 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 no. ¿Por qué no? Va a ser mi límite. ¿Sí? Sí, de por sí le tengo mucha desconfianza a un caja de aire automático. Imagínate. Imagínate cómo me voy a permitir yo que me pongan una USB en la cabeza. Bajo ninguna circunstancia. Qué lo que era. Qué barbaridad. Sí, no, es una barbaridad. Entonces, sí, Benjamín. Hoy hablaremos de... Pues de las plagas. Pandemias. Pandemias. O sea, pan y demos aquí que nos afecta a todos a nivel global. Ajá. Comenzaremos en el paleolítico, de hecho. Y llegaremos... Previo al Homo sapiens sapiens. ¿En serio? Así es. ¡Guau! Así es, Benjamín. ¿Cuántos programas vamos a hacer? Uno. ¡Nádate! Sí, ¿por qué no? Realmente no es un tema así que me apasione. Ajá. Pero creo que por la coyuntura y el morbo que despierta, por ejemplo, el coronavirus. Es importante hablar de ello. Y recordé que hace... 2000... Hace 11 años. Ajá. Hace 11 años ya. Hace 11 años ya. El H1N1. ¿Tú qué hacías en ese momento? ¿Qué ocurrió? Pues estuve enclaustrado. Ah, sí te enclaustraste. Sí, sí. Estuve enclaustrado y recuerdo con claridad que cuando se levantó la cuarentena, o ¿cómo se llama eso? El toque de queda. ¿Te acuerdas que cerraron todos los negocios y se hizo un llamado generalizado a no salir a la calle a la calle, aparte de todo, y esto duró más o menos una semana? ¿Semana y cacho? Sí, duró como... ¿O dos semanas? Poco más. Y creo que las escuelas cerraron mucho tiempo. Ajá. Pues hubo una fiesta. Hubo una fiesta de celebración de que se había acabado la peste. Ah, ¿no? ¿Y fui? Pues yo salí a la calle diariamente. ¿Sí? Estaban vacías. Pues es que tú eres un revolucionario, güey. Eres solo un... No, pues también mis ganas de morir. Eres una máquina de pensamiento y un suicida encubierto. Eres un suicida encubierto que todo el mundo asume como un pensador crítico que más bien se lo cuestiona todo y que está revolucionando constantemente dentro de su cabeza toda su realidad. Lo cual es simplemente una fachada para un suicida muy atípico. Pero disfruté mucho de esos días, me acuerdo, porque salías a la calle. Incluso sí había peceros, había pecereros que se aventuraban a buscar pasajes. ¿En serio? Sí, yo me salí a un pecero y había uno que otro con tapabocas, pero no todos. Y creo que el saldo fue como de mil y cacho de muertos. Pero tampoco fue justo la pandemia que se esperaba. ¿Pero fue mil y tantos muertos en el mundo? Creo que sí, ni siquiera a nivel nacional. Ya, ya, ya. Y recuerdo que hubo como casi, casi boicotearon la industria porcina y todo eso. Lo que se transmitía a través del saldo. Me acuerdo que, repito, a la que fui había máscaras de cerdos. ¿Sí? Sí, así de insensible. Pues sí, es un grado de insensibilidad importante. Éramos adolescentes. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Adolescente lo tenías como en el 2009? ¿Qué edad tenías? Pues hace 10 años. ¿Cuándo naciste? 84. Pues no eras un adolescente. ¿Tenía 22, 23, 24 años? No era un adolescente, pero estaba en la plenitud de la irresponsabilidad, querido amigo. Guay, sí, también. Tenía un cheque en blanco de irresponsabilidad, ¿no? Sí, ¿podrías? Pues cuéntenos, ¿tú conociste a alguien infectado? No, de hecho no conocido a nadie. Digo, pensando que yo... No he conocido a nadie. Nunca he conocido a nadie. ¿Qué es esto? No, no, no. Estaba a punto de decirte que no conocía a nadie que hubiera sido afectado por una tremenda pandemia o crisis de salud gigantesca, pero es falso. Es falso, porque el cáncer lo podríamos considerar, no una pandemia, pero sí una enfermedad generalizada en toda la humanidad, ¿no? Por ejemplo. ¿Y el SIDA-SIM? Sí, el SIDA-SIM. Y tengo buenos amigos que tienen VIH. ¿Sí? No, yo no conozco a nadie con VIH. ¿Por prejuicio? No, no, no. Si alguien te tiene la mano y te dice, hola, tengo VIH, y dices, oh, no, no me toques. No, pues digo, no se transmite así. No tengo ningún prejuicio a la gente que tiene el virus de inmunodeficiencia adquirida, si no me equivoco. Pero hubo una época en que estaba el pánico por incluso ver a la gente, casi, casi. Y más que nada porque obviamente estaba el tanto, la leyenda urbana de que era una enfermedad transmitida por homosexuales. Entonces, siempre estuvo vinculada a la homofobia y demás. Pero no, no conozco a nadie. Pero cuéntenos, ¿ustedes conocieron algo? ¿Cómo vivieron eso hace 11 años? Y más bien, ¿cómo van a vivir? O sobrevivir. Si es que las cosas caminan por donde están caminando, ¿cómo sienten que van a vivir el coronavirus? Un escopeta. Una biblia y una escopeta. Bájolos con música, señores y señores. El día de hoy, historia de las pandemias. ¿Tenemos algún marco así para cerrar un poco la conversación? ¿O es así, chingue su madre, todo lo que podamos decir? Todo lo que puedas decir. Pues seleccioné como 7. Ah, bien. 7, 7, 7, 7 premias, pestes. Muy bien. Y hablaré desde la antigüedad hasta mostrar las más importantes. Ok, ok. Ah, ok. Entonces son 7 pestes que han cambiado al mundo. Aparte el número de los 7. Sí, imagínate. La verdad no sé si son 7, pero dije 7. Algunas de las pandemias más brutales de la historia de la humanidad. Sí. Esta mañana, no se vayan a ningún lado. Si ustedes pensaban que un bichito, que un virus no podía cambiar la faz de la Tierra, están completamente equivocados. Y si son hipocondriacos no pueden oír este programa. Sí, 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 por favor. Advertencia, advertencia. Si usted es hipocondriaco, no escucha este programa, regresamos. Después de la siguiente canción, esto es 9FM, Todo Menos Miedo. Ahí estamos. Ahí está, señoras y señores. Fondo creepy, fondo oscuro, fondo de largos pasillos humbrosos y que huelen a encierro. Fondo de enfermedad. Lo propuso evidentemente la siempre luminosa cabeza de Christian Nader, arroba exosapiens, esta mañana en su jueves de Invasiones, aquí en 9FM. Y también es un muy buen marco y también es un muy buen vehículo para perdernos entre millones y millones y millones de muertos. Pero no solamente muertos, sino vómitos, diarreas explosivas, estómagos licuados, cerebros que gotean por la nariz. Y otros efectos hermosísimos que la viralidad ha tenido sobre la humanidad. No estamos hablando de influencers, no estamos hablando de Instagram, estamos hablando de cosas más chingonas, estamos hablando de las pandemias que le han cambiado el rostro al planeta Tierra. O más bien, a la humanidad que habita el planeta Tierra. Que en cierta manera son como una forma, a ver, no es que sea, tengo este pensamiento que roce en la teoría de Gaia, pero es una manera de defenderse, ¿no? Porque exterminas a, en sí el ser humano es como una, funge como una enfermedad, como un virus, es muy virulento. Ese es lo que más daño le ha hecho al resto de las especies que habitan en este, en este su planeta. Pues que se rifen, que se rifen. El levantamiento de los animales. Ajá, sí, quiero verlo, quiero verlo. Menos lágrimas, más acción, más acción. Aguante cuando se metió la abeja, ¿qué? Una abeja, una abeja. La evolución estuvo de nuestro lado, querido amigo. Ni modo, así fueron las cosas. Si quieren cambiar, que las ballenas se levanten, que los marsupiales del mundo unan fuerzas. Hasta ese momento, me asumo ganador. Lo lamento bien, lo lamento Nadelo. Así son las cosas. Estoy irritado. No te irrites, es una broma. No estoy irritado, estoy leyendo algo muy interesante. Para evitar escuchar mis estupideces. No, no, no. No, porque necesito como contextualizarme. Es que también hay que entender, de por sí nos aterran hoy en día, ¿no? Las epidemias. ¿Tú eres una persona que te consideras aprensivo con tu salud? Yo diría que no. No. Pero, pero... Estoy en el otro extremo totalmente. Pero, por ejemplo, diría, pero sí es, no hay que decir que digas, ¡Ay, me estoy sintiendo una bolita! ¿Qué será? No. No, no. Acuérdate cuando me salió... Sí, claro. ¿Todo una bufeta? Ah, sí, sí, sí. Es una cosa impresionante. Ahora, imaginen eso hace dos mil años. Más bien hace mil años creo que fue el apogeo del milenarismo y del sentimiento apocalíptico. Imagínense que de pronto en su pueblo, no sé, en una aldea de mil personas, morían setecientas. O sea, y luego tienen este todo en un invierno rodeados por un pensamiento que es casi, casi que algo que le dice que es un castigo divino. Entonces, mucha gente en este momento está en esa onda todavía. Se siguen pensando eso. O sea, y estamos en el dos mil veinte. Dos mil veinte, querido amigo. Un año terrible. Pero les voy a leer algo. O sea, para justamente como adecuarnos a... Epígrafe. Y miré, cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro animales diciendo como una voz del trueno. Ven y ve. Pero tienes que hacerlo con voz del trueno. Y miré. No, no, no. ¿Cómo es la voz del trueno? Pues no, no sé. Así como con... ¿No tienes ahí tu consola arriba? Ah, mira, eso estaría chido. Pero ¿cuál es la frase que tiene que decir el trueno? Ah. Ven y ve. A ver, tendría que ser esto. Hola, hola. A ver. Ya no me escucho, ya no lo voy a escuchar. Espérame. Ahí voy, eh. La técnica, ¿no? Ah. A ver, entonces... Hijo mío. A ver. Hijo mío. Acércate. Ven. Y miré. Cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno. Ven y ve. Y miré. Y he aquí un caballo blanco. No, tienes que empezar desde el principio. ¿Qué carajo? Oye, este tipo de cosas... Pero tú... Gómpatelo en serio, güey. ¿Tú crees que nadie... Que es San Juan, ¿no? Sí. Ahí viaja a Patmos. Cierra los ojos. Siéntelo, güey. Siete el fuego en el cielo. Escucha las cuatro trompetas. ¿Listo? Sí. Una, dos, tres. Y miré. Cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro animales diciendo con una voz de trueno. Ven y ve. Y miré. Y he aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió victorioso para que también venciese. Luego vinieron otros caballos. Y llegamos al cuarto caballo. Y cuando él abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto animal que decía Ven y ve. Y miré. Y he aquí un caballo amarillo. Aunque en otros casos también es como verde. Son pálido. Como escuálido. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la... Ya, ya está muy if-extreme esto. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con la espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Obviamente estamos escuchando el libro de las revelaciones. Es muy bello el texto. Sí. Nada, imagínense que... Es que también hay que imaginar el contexto donde se produjo este... Una cueva probablemente... Rodeado de muerte. Rodeado de muerte. Probablemente... Un peste de guerra. O sea, con algo encima o por... En un ambiente de este judaísmo apocalíptico en vías de convertirse en cristianismo. Y bueno, obviamente el cuarto jinete es la peste. Es como me refiero con la peste. La enfermedad. Que siempre va acompañada de la hambruna. Son como inseparables, ¿no? De hecho, muchos de los... Pues es que la desnutrición es... Es que en realidad es un combo muy matador. Guerra, destrucción que produce hambruna que produce enfermedad que produce muerte. Sí. Y siempre que... Bueno, no siempre pero en lo general cuando se dan este tipo de cosas estas pandemias siempre viene acompañada de un cambio climático. Siempre, siempre. El caso más emblemático es la peste bubónica que se vivió en medio de una... El brote primigenio del siglo XIV se vivía en un contexto de... ¿Cómo le llaman? Microglaciación. O sea, realmente hubo una glaciación en el... A nivel euroasiático y esto fomentó que obviamente las ratas tenían que huir y buscar un clima más cálido. Imagínate... Imagínate ver un montón de ratas huyendo. Es una de mis peores pesadillas. Sí. Y las ratas morían y obviamente las pulgas necesitaban un nuevo huésped. ¿Y dónde? Pues con los aldeanos desdentados viviendo en un bosque y ahí empezaba la pandemia, ¿no? ¿Quién eres tú, pequeño amigo? Te llamaré Alfredo. Mi rata blanca. Que en un primer momento la peste bubónica pensaban que... No sabían que se transmitía por la rata ni por las pulgas. Más bien, por las pulgas ni las ratas. Sino por... A través del aire. Por eso es que utilizaban estas... Estas famosas máscaras que parecen aves y con esta capa gigantesca y un martillo. De hecho, ahí puse un GIF. Ajá, claro. Para que era el martillo tenía dos... Una. Para amputaciones... ¿El martillo? Sí. O bien para dar el muerto de gracia a los informes. Para eso sí. Entonces, bueno. Pero, a ver, vamos a comenzar en... Pues en el Paleolítico. Más o menos hace... 50 mil, 60 mil años. Obviamente, el primer... La primera especie humana que llega... Que sale de África. O sea, es el Neandertal. Al parecer hay otras, pero bueno. Nos vamos a concentrar en el Neandertal. Ajá. Las tres especies humanas como que... Sí hubo hibridación, ya se sabe. Ajá. Entre Neandertals humanos y la otra especie que se descubrió hace como 10 años que son los... Los Denizobanos. Tienen las tres especies. Entonces... Pero el Homo sapiens sapiens es el último en llegar, por ejemplo, a Europa. En Europa se le conoce como conomañones, pero a fin de cuentas son humanos. Entonces, cuando ellos llegan de África, los Neandertals ya tenían miles, decenas de miles de años en esa zona, en Europa. Previamente también habían salido de África. Y el punto es que cuando llegan los seres humanos traen de África muchas enfermedades. Entonces, los Neandertals no estaban a... No tenían defensas para estas enfermedades. Ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió con... Pues cuando llegan los europeos al continente americano. Entonces esto, al parecer, fue uno de los motivos por los que Neandertal se extinguió. sumado a esto se instala el choque directo con los seres humanos, con los Homo Sapiens Sapiens, porque los dos eran humanos en fin de cuentas. La falta de recursos nos van encapsulando, la carestía, y obviamente, sumado a estas condiciones de vida llegan a enfermedades, entonces como el corte del terreno. al parecer, al parecer, a muchos... a muchos... esta especie humana de separación, que tenemos... Depende de la población, pero... se supone que se tiene como entre un 4 y un 15% de... de genética Neandertal, dependiendo de varios seres humanos. en algunas zonas de Estados Unidos es el 50%. ¿Sí? Sí, está estudiadísimo. Sí, y sí se expresan, sí tienen los rasgos Neandertalescos. De hecho, por ejemplo, hace... ¿cuánto fue? En los 90's, se encontró en República Dominicana un mosco... una pulga. Sí, no me quedo con una pulga. Oh, no. En ámbar. Oh, no. En Jurassic Park. Pero esta pulga, al parecer, tenía lo que sería como el antecedente lejanísimo de la peste bubónica. O sea, la peste bubónica existe desde hace millones de años. El punto es que cuando se dan estas coyunturas climáticas, de caos social, etc., es cuando la peste bubónica amenaza. Porque, a fin de... Bueno, vamos a analizar los motivos más adelante. Pero la peste bubónica está ahí. Simplemente está esperando no es que sea consciente la enfermedad. Estaría increíble que nada más que si todos decidiramos guardar silencio y se cerraran las industrias y los aviones dejaran de volar y los coches dejaran de ser conducidos, de repente escucháramos por ahí un... La peste bubónica, esperando. Se levanta la peste bubónica después de un letargo de 700 años. Exacto. Se toma un café, como tú. Se toma un cafecito, se prende un cigarro y dices, bueno, a trabajar. Entonces, sí, por ejemplo, en otra ciudad, que hemos hablado últimamente de ella, que se llama Catalhuyuk. Catalhuyuk es una ciudad del Neolítico, más o menos del año 9000 antes de nuestra era, en la actual Anatolia, en Tukien, en Anatolia. Al parecer, se han encontrado en las heces fecales, en coprolitos, porque ya están fosilizadas, parásitos, y eso quiere decir que la población, esa población, pues tenía una flor intestinal bastante problemática, ¿no? Recuerden que el promedio de vida en esa época era como llegabas a, si te llegabas a tener 35, 40, y eras un adulto mayor, casi casi, eso se ha ido extendiendo. Y curiosamente, de la antigüedad y de la antigüedad tardía, a la alta edad media y baja edad media, se va a reducir, eso se va a reducir, o sea, se vivía más en la época romana que en la alta edad media. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a hablar de una de las, y que ni siquiera es una enfermedad, pero es como esta, esta visión, eh, como castigo divino, ¿no? Vamos a Egipto, bueno, a un Egipto mítico, obviamente, el Egipto que está en el Antiguo Testamento, al Egipto veterotestamentario, el Egipto del Éxodo, y tenemos, obviamente, que es el Egipto básicamente de las películas, ¿no? Sí, 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 lo repito, no hay evidencia arqueológica ni histórica del Éxodo, o sea, realmente no llegaron de Egipto lo que luego se considera el pueblo judío, los judíos se desarrollan en Canán, pero son cananeos en un principio, el punto es que, bueno, tienen que desarrollar esta historia de legitimación y se asientan en Egipto, ¿no? En el imperio, una de las superpotencias, la mayor superpotencia de la época, estamos en el 1200 más o menos, en este mito, por supuesto, entonces, obviamente, para pedirle al faraón, que mucho lo ha identificado con Ramsés II, pero lo vemos así, probablemente decir de un tucmosis, Moisés, que ya saben la historia, supuestamente fue criado por la familia real, le pide al faraón que para liberar a los judíos, si no los libera, va a mandar plagas, libera a mi pueblo, entonces, sapos, langostas, sangre, muerte de primogénito, y una de estas enfermedades son la sexta, las úlceras, entonces, toda la población egipcia, obviamente, exceptuando a los judíos, claro, que en esa época ni siquiera eran judíos, eran hebreos, como tal, eran la gente que venía, que supuestamente está esclavizada, pero tampoco había, como tal, ese nivel de esclavitud en Egipto, entonces, empieza a infectar a toda la población, la han querido como identificar con distintas enfermedades, pero no se ha podido, algunos dicen que viruela, otros que bubónica, y ese va a ser como un común denominador de todas estas historias que vamos a contar, por lo menos hasta la edad, hasta la modernidad, porque siempre hay observaciones y siempre dan síntomas, pero todos los síntomas que dan y todos los rasgos que dan de las enfermedades, podrían ser distintas enfermedades, o sea, no se sabe si fue peste bubónica u otra cosa, pero bueno, vamos al sitio de Siracusa, estamos en el año 397 antes de nuestra era, ¿quién organiza el sitio de Siracusa? Un hombre que se llama Ibilcón, ¿Ibilcón quién es? Es un cartaginés de la familia de Magón, de los Magónidas, ¿los Magónidas que después dieron al mundo a los Magones? ¿A los magones? Ajá. No creo, ¿no? No lo creo, no lo creo, bueno, no creo que haya sido Espíritu comativo, ¿En Espíritu? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, en el sitio de Siracusa, por supuesto, en Sicilia, por ejemplo, ¿quién es el habitante de Siracusa más famoso de la historia? Un hombre llamado Alquímedes, un hombre que le gustaba hacer sus descubrimientos en la regadera o en la bañera. Uf, así sí, así sí. El punto es que, bueno, lo que pasa, en plena invasión de Siracusa, las fuerzas, las fuerzas cartaginesas de pronto empiezan a retirarse y la población, de hecho, era descendente de una colonia griega, no se explican por qué se empiezan a retirarse y no han atacado todavía y resulta que en el campamento del invasor brotó una plaga y empezaron a aparecer gente con pústulas, los muertos empezaban a morir, pero los muertos empezaban a morir, los contagiados, los que tenían el contagio empezaban a morir y ni siquiera les dio tiempo de enterrar a sus víctimas, las fueron dejando desperdigadas por todo el campo y esa fue una de las primeras como epidemias registradas en la historia, es decir, acusa y por eso para fortuna de los griegos de la colonia griega en la Magna Grecia y Sicilia lograron salvaguardar su integridad después de la invasión. En otro contexto, ya hablamos de Egipto por ejemplo, pero por ejemplo en el contexto mesopotámico es muy curioso, los arqueólogos no se explican por qué, pero al parecer la salud de los mesopotámicos, ya sea sumerios, acadios, más adelante, vecinos, lorionios, eran muy sanos, ¿por qué? Porque en las tabrillas rara vez se habla de las enfermedades, se habla de exorcismos y de curas para malestares comunes, por ejemplo, dolores de cabeza, infartos, cosas así, generalmente lo asociaban con los planetas y ahí empezó todo y esto llegó hasta el siglo XVIII, o sea, tampoco es algo que se haya errado, bueno, hasta la fecha sigue en otros contextos, por ejemplo, en los horóscopos y todo esto, la gente sigue apoyando, creyendo en el poder de los astros que influencian a la gente y a la salud, ¿no? Por ejemplo, si se alineaban tres planetas, ahí empezaba el problema, ¿no? Porque siempre o traía algo maligno o algo benigno, una alineación planetaria, entonces, por ejemplo, bueno, y también recuerden que en esa época no conocían todos los planetas, se conocía a Venus, Mercurio, Marte, por supuesto, Saturno y Júpiter, ya, nada más, los demás planetas no se conocían y la Luna, por supuesto, entonces, por ejemplo, cuando se alineaban con alguna constelación, por ejemplo, cuando se alineaban con Aries, siempre iba a ocurrir, si alguien sufrió una enfermedad, por ejemplo, era Aries alineado con los planetas, iba a tener dolor de cabeza, Aries siempre, Aries era la cabeza, alineado con los planetas, por ejemplo, si Tauro se alineaba con los planetas, iba a tener un dolor de garganta, porque Tauro siempre afectaba la garganta, de hecho, por ejemplo, cuando había posesión de monía, que es bien curioso, los espíritus no entraban en sí como, porque siempre cuando alguien piensa en el alma, en el contexto abrámico, judio cristiano, piensan que el alma está, digamos, en el pecho, pero realmente los sumerios pensaban que estaba en la cabeza el alma, entonces, bueno, en estas tablillas, en todas las tablillas que se han encontrado en Mesopotamia, nunca han encontrado como, como, que narren enfermedades o epidemias, esto quiere decir, y como al mismo tiempo no se han encontrado cuerpos, ¿por qué? porque los veranos en Mesopotamia, en el sur de Irak, son muy, son muy, son muy húmedos, como hoy desemboca el Tigris y el Eufrates en el Golfo Pérsico, no sobrevivieron restos humanos, entonces, no se han podido explicar si realmente había epidemias en esta zona, probablemente sí las haya habido, pero no le daban tanto peso historiográfico para escribir de ellas en las tablillas, pero bueno, por ejemplo, como generalmente, es muy importante analizar lo que está pasando por ejemplo en Wuhan, que Wuhan es una de las ciudades chinas más importantes, de la zona del Pacífico, por supuesto, son tres ciudades en una de hecho, Wuhan es una megalópolis más o menos de 21 millones de personas, pero que se ha destacado ¿por qué? por la contención de la enfermedad, la contención es lo más importante, ¿a qué me refiero con esto? obviamente, ¿cómo se contagiaban las epidemias? la peste uvónica, por ejemplo, la peste uvónica llega, al parecer, no se tiene 100% de certeza, pero por lo más seguro es que haya venido de Asia Central, ¿a qué me refiero a esa central? Kazajstán, el oeste chino en la zona de Shankaya, en la zona de Uyghur y un poco más cerca de la, subiendo la mezcla tibetana, Tayikistán, Uzbekistán, etc. en esta zona, por ejemplo, habitan muchas marmotas, la marmota, al parecer, es de los animales que cargan la peste uvónica, o bien las ratas también, entonces, generalmente, se supone que cuando se da la llegada de la peste uvónica a Eurasia y a África también, es cuando los mongoles viajan, recuerden que los mongoles prácticamente eran una ciudad de guerreros móviles, eran cientos de miles de guerreros a caballo, que además venían con familias, con perros, con gatos, y por supuesto, las ratas venían siguiendo los campamentos, y entonces, a bordo de estas ratas venían unas pulgas infectas, ¡Oh no! ¡Guácara! Entonces, esto es consecuencia de los movimientos poblacionales también, y sumado al cambio climático, microcambio climático que había en Europa en aquella época, pues esto desató un poco purrín, de hecho, hay un lugar que se llama el Taklamacán, el Taklamacán, es un desierto extranjero central, arqueólogos chinos han llegado, donde estaban las guarniciones chinas para impedir el paso de los pueblos salvajes, se han encontrado en las letrinas, obviamente, restos coprolitos también, que marcan que hace mil años, no, dos mil años, ya había peste bubónica en la zona, pero solo afectaba a la población local, el punto es que conforme la ruta de las sedas empieza a afianzar, y también la de las especias, las enfermedades que son de esa central se empiezan a extender a los dos puntos cardinales importantes, uno rumbo a China y el otro rumbo a Europa y África, pero bueno, primera gran plaga de la que vamos a hablar, la plaga de Atenas, la plaga de Atenas, suena cabrón, estamos en el 430 antes de nuestro era, en la Grecia clásica, en las poligriegas, bueno, no se sabe exactamente qué fue esta enfermedad, algunos aseguran que fue viruela o sarampión, no se sabe con exactitud, de hecho se han sugerido más o menos 30 enfermedades y como que ninguna se ha podido determinar, mató, no se sabe exactamente el número, se calcula que entre 75 mil y 100 mil personas, ok, bueno, mató a Pericles, por ejemplo, Pericles fue, estaban, de hecho, en este momento estaban durante las guerras en contra de Esparta, y creo que que va a ocurrir, van a perder la guerra contra Esparta y Esparta va a lograr la hegemonía en las poligriegas y Atenas va prácticamente, de hecho hubo ciudades, ciudades griegas que se solidarizaron con Atenas y detuvieron la guerra justamente para mandar ayuda humanitaria, ese es un tema muy importante, la ayuda humanitaria desde hace siglos existe, se han tenido guerras justamente para, no tanto porque consideran a la población sino porque lo ven como algo honorable, como vamos a matar a un enemigo que... es que se han pasado de lanza desde hace siglos sí, sí, claro y al parecer la enfermedad entra por el Pireo si ustedes van a Atenas a la zona costera obviamente en el sur donde está el Cabo Sumión y todo esto es el Pireo es el puerto más importante de Atenas y al parecer llega un barco de Libia no se sabe bien si de Libia o de Egipto pero con una enfermedad con gente a bordo marineros griegos venidos de África infectos y a partir de esto extienden toda la enfermedad entonces mató lo repito entre 75 mil y 7 mil personas ¿cuáles eran los síntomas? fiebre enrojecimiento e inflamación de los ojos garganta cortada o seca que incluso podía producir sangrado y mal aliento estornudo pérdida de voz tos vómito pústulas y hílceras en el cuerpo sed extrema insomnio y diarrea insomnio y diarrea o sea realmente pueden ser muchísimas cosas muchísimas enfermedades o sea era prácticamente quien tenía esto sufría prácticamente de todo bueno de hecho había gente que aseguraba que este era un castigo divino de los dioses por haberse alejado del buen camino etcétera etcétera y en este momento es cuando los atenienses muy parecido a lo que va a ocurrir con los pogromos siglos después van a empezar a matar o a expulsar a extranjeros porque obviamente se piensa que el colectivo ajeno a la población es quien trae estas enfermedades entonces si eras un espartano en medio de Atenas no te iban a matar el virus te iban a matar los atenienses de hecho aparte no había muy buena sangre entre atenienses que prefieren a los poderastas o a los infanticidas ¿quién les trata más? está increíble que eso sean las posibilidades entonces de hecho en el año 2000 que fueron las olimpiadas en Atenas se empieza a construir un el en 2004 perdón se empieza a construir el metro para justamente recibir a todos los visitantes y se creó una estación en una zona de Atenas muy cerca de la acrópolis se llama Kirameikos Kirameikos de hecho ese nombre es importante ¿por qué? porque Kirameikos es la palabra que nombra la cerámica ok Kiramica entonces ahí descubren los restos de una niña que vivió hace 2004 unos años que la bautizaron como Mirtis se empezaron a analizar sus 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 restos y al parecer pudo haber sido sarampión no se sabe pero obviamente tomen en cuenta que estas enfermedades nos afectan hoy en día a gran parte de la población ahora imaginen hace 2400 años cuando la desnutrición y otras enfermedades estaban al orden del día las condiciones de vida eran mucho peores que en la actualidad entonces lamentablemente la gente no podía resistir esto y se provocaba una una pandemia mucho mayor pero bueno siguiente enfermedad ¿cómo llamarla? bueno le podríamos decir la plaga Antonina la plaga Antonina va del 165 al 180 de nuestra era la plaga Antonina Antonina bueno también se le conoce como la plaga de Galeno ¿quién fue Galeno? Galeno fue un médico un médico que vivía en Pérgamo Pérgamo también en la actual Anatolia dentro del actual estado turco obviamente en un primer momento una ciudad de estado muy vinculada a la Imperio Itita pero con la alienización se convierte por completo a la cultura griega nuevamente se repite aquí no sabemos qué enfermedad pudo haber sido pudo haber sido viruela un brote de peste bubónica muy temprano no sería la primera vez que la peste bubónica afectó a Europa y sarampión bueno Europa y Asia y África ¿por qué? en Roma llegó a causar dos mil muertes al día para que se den unidad dos mil muertes al día entre ellos murió el emperador Lucio Vero recuerden el emperador es un término contemporáneo no se les llamaba así ni tampoco César o Cáiser se les llamaba Augusto a los líderes o bien Divo el Divo entonces en ese momento había dos Divos eran gobernaban el imperio dos personas uno era Luis Rafael y Juan Gabriel el Divo de Linares y el Divo de Juárez bueno uno de ellos Lucio Vero muere en el 169 a causa de la enfermedad y solo sobrevive el otro reinante ¿quién es? Marco Aurelio Marco Aurelio va a sobrevivir Marco Aurelio Antonino por eso le llama la Plaga Antonina pero bueno ¿cuánta gente acabó matando esta enfermedad? ahí les va cinco millones de personas en Asia África y Europa cinco millones de personas más de la mitad de ellos ciudadanos romanos o esclavos romanos entonces de hecho a Helio Galeno esto lo sabemos porque están los textos se llaman Métodos Medendi es el texto que escribió el tratado más bien bueno no científico pero de medicina que escribió Galeno y él describe por completo esto quienes más afectaron fueron las legiones ese fue un gran problema para Roma ¿por qué? porque estaban en medio de las guerras contra los primero contra los partos y más adelante contra el imperio el imperio persa persa sasánida de hecho conforme se vayan sumando estas epidemias Roma lo va a resentir mucho ¿por qué? porque quienes los más afectados eran las legiones romanas ¿no? entonces desde Seleucia Seleucia son las ciudades gemelas Seleucia es una capital fundada por supuesto por Seleuco Nicator uno de los diádocos de Alejandro pero más adelante el imperio primero los partos y luego el imperio persa sasánida al otro lado del río es del Tigris si no me equivoco van a crear la otra ciudad se llama Tecifón entonces de un lado del río estaba Tecifón y del otro lado Seleucia y esa era la zona fronteriza entre el imperio parto y más adelante sasánida y el imperio romano ahí es donde siempre chocaban los dos imperios entonces después de una campaña para tratar de conquistar la Isopotamia las legiones regresan a Roma y en él ya vienen infectados los soldados y en todo el trayecto de regreso pasan por Siria pasan por Líbano pasan por Anatolia pasan por Grecia algunos más viajan Egipto van a ver a sus familias entonces contagian a todo el imperio desde desde la actual Francia en la Galia hasta la actual hasta Mesopotamia le llenaron le llenaron los abuelos dame un besito mi hijito ya sé y listo de hecho al mismo tiempo la plaga se desata en el 165 al 180 pero 20 años antes del 146 al 168 vamos al otro lado del mundo al tercer gran imperio ¿cuál era? el imperio Han en el imperio Han se desata una peste muy similar durante el reinado del emperador Lin de Han del 168 al 189 con consecuentes consecuentes rebrotes en el 151 161 171 173 179 y 182 después de nuestra era en nuestra era perdón y eso coincide con la llegada de una embajada romana a Vietnam llegan los romanos justamente a las aguas vietnamitas desembarcan ahí y ahí los llevan a la capital de la China Han y al parecer ahí se contagian regresan a Roma hay como dos vías me refiero a las dos explicaciones uno que se pudieron haber contagiado en Mesopotamia durante las campañas contra los persas o bien que se pudieron haber contagiado en Vietnam cualquiera de las dos no importa el punto es que mató a más o menos 5 millones de personas en la época de Roma ¿no? y de hecho esto no afectó no afectó el recuerden que no se sabía cómo se transmitían las enfermedades siguieron realizando expediciones comerciales al sur de Asia los romanos y esto obviamente provocaba que llegaran nuevas cepas del virus o sea había un contagio y un recontagio constante ¿no? pero al parecer lo que se apunta que nuevamente al igual que la peste bubónica siglos después esto fue provocado por una enfermedad que llegó de esa central no se sabe exactamente qué fue pero ¿por qué esa central? porque obviamente en esta zona está como aislada del resto del mundo por los desiertos y por la enormidad del territorio entonces tanto los chinos de un lado como los persas y romanos del otro lado no tienen las defensas necesarias para resistir a estas enfermedades entonces ¿qué ocurre? pues obviamente llegas y empiezas a matar a todos por cientos de miles pero bueno siguiente siguiente enfermedad la plaga de Cipriano la plaga imagínate que lo más cabrón que hayas hecho en tu vida quede recordado como una plaga nombran una que te nombre yo si te imaginas así como no voy a voy a estudiar medio ambiente y voy a trabajar en diferentes medios y voy a hacer composta muchas veces y poner y fundaré un centro cultural y demás y de repente un día te da una pequeña un dolor bajo en el vientre y dices no, no pasa nada no pasa nada y de repente revientas y te vuelves como una planta y esa misma planta va devorando y se come la mitad de la Ciudad de México ¿has visto la película? y eres recordado para toda la eternidad como la catástrofe nader la catástrofe nader bueno o sea te podrían recordar por algo te imaginas ¿qué hizo? no sé escribió un texto no, mató a 5 millones ¿quién puede superar eso? el tercer Reich después del tercer Reich estás tú es interesante pero bueno la plaga de Cipriana nuevamente se repite lo mismo no se sabe qué pudo haber sido sin embargo aquí se suma porque a ver vamos a entender estamos en el año 249 el 262 obviamente en esta época es la época en que la mitad del imperio ya es cristiano y comienza al mismo tiempo recuerden para los cristianos el fin del mundo era mañana o sea mañana se acaba el mundo esa era la visión apocalíptica que tenían los cristianos estamos en el imperio romano durante el gobierno del emperador Decio Decio junto al igual que Dioclesiano y otros tantos lanzan persecuciones contra el cristianismo contra los cristianos porque se llama la plaga de Cipriano porque Cipriano era el obispo de Cártago de la Cártago romana entonces Cipriano junto con otros registró todas las todas las muertes y cuáles eran los síntomas bueno se supone que al día nuevamente en Roma esta plaga mataba 5 mil personas pero hay que bajarla en números actuales porque siempre los cronistas y los historiadores de la antigüedad siempre la alzaban muchísimo yo creo que más o menos sería como entre mil y dos mil personas al día en Roma que aún así es un número digo de hecho del coronavirus no han llegado a los dos mil durante un contagio de mes y medio sí todavía no todavía no estoy recogiendo bueno en Roma eran hasta donde lo tengo claro el día de hoy la última vez que vi la cifra a ver es más ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a hay algo bien morboso en twitter ah sí hay diario en los temas en los hashtags en los trending topics ponen diario el número de muertes que van como un conteo se me hace extremadamente morboso esto a ver mira una nota de rtve.es publicada hace 11 minutos habla de 82 mil casos de contagio en varios países del mundo la rapidez extiende Italia España Corea del Sur Irán Jordania Kuwait en China hay 78 mil 599 casos son muy pocos eh y ya estamos no querido amigo ahí te va muertes no contagio sí 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 ¿estás listo? sí no te saques de onda no te saques de onda ¿lo prometes? lo prometo Taiwán una muerte Irán 26 muertes Japón 7 muertes Corea del Sur 13 muertes China China 2743 muertes bueno por 700 que son 700 almas y bueno esto ya está tocando Estados Unidos Canadá Brasil Oceanía Australia es decir y también está en Estonia Dinamarca Rumania Noruega Macedonia del Norte Grecia Bélgica Croacia Finlandia Suecia Austria Rusia y también Suiza España Reino Unido Francia Alemania e Italia ya con 14 muertes en Italia ayer salió Donald Trump diciendo que estaban muy muy preparados así muy muy preparados para recibir esto ¿quieres uno para dudar del presidente de los Estados Unidos? sí como estuvieron preparados para Catrina por ejemplo por ejemplo entonces bueno regresar seguramente le está apostando a que le pegue a Puerto Rico no así como no miren yo creo que para como están las cosas y el magneto de cagadas que es ese lugar Puerto Rico será atacado ahí vamos también a mandar a nuestros enfermos se van a curar o no quién sabe lo que sí podemos saber es que habrá un mar de distancia entre nosotros y ellos y así tal vez matamos dos piedras digo dos pájaros con la misma piedra es decir matamos a Puerto Rico y matamos el coronavirus en los Estados Unidos o sea convertirían a Puerto Rico en esta isla caribeña en lo que fueron las islas del Pacino Molocay en un leprosario por ejemplo algo parecido a un leprosario bueno entonces regresando a a Cártago y a Roma Cártago Ciprián registró todo esto de hecho creen los arqueólogos bueno los científicos aquí ya no está recuerden que este programa yo lo estoy hablando desde la perspectiva histórica no puedo hablar desde el punto de vista clínico no tengo ni idea de eso bueno de lo más básico le llaman probablemente decir una fiebre hemorrágica entonces en un primer momento se pensaba que había sido o sarampión o viruela o tal vez peste uvónica pero en los últimos años bueno en los últimos 50 surgió la hipótesis de que no que no era nada de esto debido a que al parecer el brote sale de Cártago o sea del actual Túnez supuestamente la enfermedad llega del sur o sea de tierras subsaharianas al parecer tierras subsaharianas al parecer la plaga de Cipriano era ébola ¿en serio? sí ¿ya desde entonces? ya desde entonces Benjamín entonces ¿qué ocurrió? está la coyuntura se empieza a extender el cristianismo por todo el norte de África y por Roma ¿a quién vamos a culpar? bueno los judíos ya pasaron de moda ¿qué está de moda? los cristianos ellos traen la enfermedad vamos a matar cristianos entonces justamente ahí se da uno de los vamos a matar cristianos pa 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 el éxito del verano desde hace varios siglos ¿qué hiciste el fin de semana? ¡ah mate a 6 familias cristianas! ya sabes cómo son la sexta se movía demasiado entonces ya no pude llegar a mi marca de las 10 son ateos bueno la siguiente la plaga de Justiniano la plaga de Justiniano estamos en el 541-542 ¿quién fue Justiniano? pues uno de los Max ya la capital ya no es Roma ya se llegó al oriente a Anatolia al Bósforo a Constantinópolis y bueno Justiniano fue uno de los uno de los emperadores cristianos más importantes probablemente uno de los 5 emperadores más importantes entonces azotó por supuesto al imperio al imperio al imperio romano a mí no me gusta llamarlo imperio bizantino a mí es imperio romano simplemente ya con tintes muy griegos se hablaba tanto latín y griego en ese momento pero el griego estaba poco a poco imponiendo sobre 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 lo latino ¿no? la tasa de mortandad de esta enfermedad fue entre el 13 y 26% de los infectados morían ¿ok? bueno para que sean unidad de las muertes es muy parecida a la anterior plaga la de la Antonina solo que esta no sabe exactamente cuántos pero al parecer mató entre 25 y 50 millones de personas o sea ¿cuántos? 25 y 50 millones de muertos o sea les estoy hablando todas las epidemias y pandemias que seleccioné son las más cruentas para la historia humana son las que más muertos han reflejado ok bueno nuevamente se repite lo mismo al parecer aquí ya está confirmado que esto es peste eubónica y arcinia pestis la arcinia pestis es la peste que todos conocemos la misma bacteria de la peste negra del siglo XIV de 1340 y tantos bueno se ha tratado de rastrear de rastrear esa enfermedad y al parecer nuevamente se repite ¿no? llega ¿de dónde? de Asia Central concretamente de una zona que se llama el Tian Shan el Tian Shan ya hemos hablado de ella son las montañas celestiales es como si ustedes ven el Himalaya está la meseta tibetana y el Himalaya es como digamos como una especie de un círculo la cordillera pero tiene una colita y la colita es precisamente el Tian Shan que tiene otras también extensiones también este lindo push etc. en toda esta zona en esta zona de desiertos estepas y montañas frotó la peste eubónica en este momento y se lanzó justamente hacia la ciudad hacia occidente y también hacia oriente fue menos no eso es bien curioso la peste negra del siglo XIV a pesar de que fue más adelante en la historia arrojó más muertes que esta peste la lograron contener mejor ¿por qué? por la higiene principalmente o sea la higiene que se tenía en la eso es bien importante detenerse detenerlo en el radar ¿no? que muchas de esto de estas enfermedades de Crispiniano y maldades de Crispiniano de Acunumatur tenían su base clarísima en asuntos de falta de investigación de conocimiento digo es un es un juicio súper injusto y no podemos decir así como es que no pasteurizaban la leche ¿cómo crees? ni hervían el agua pero es que son procesos históricos que están completamente entretejidos y completamente estoy buscando esta palabra ¿qué quiere decir esto? esto ¿oyen? ¿de dos? no las cosas están mezcladas y están como tejidas entretejidas no es una palabra muy bonita y se me acaba de escapar pero bueno entreveradas todo está entreverado en términos del desarrollo del pensamiento humano todo este tipo de circunstancias coyunturas y demás más bien alcanzan a la humanidad en puntos en donde la humanidad aún no se ha preguntado un montón de cosas por ejemplo la vida mínima de la biología por ejemplo o más bien todo está también atribuido a ideas intelectuales conceptos mitologías y demás palabrones que justifican un montón de cosas que al final del día suenan bonito y suenan bien y son muy importantes para la historia de la humanidad pero no te quitan una gripe tristemente una veladora no te quita una gripe tristemente ojalá fuera así ojalá fuera así pero no es cierto no pero es la misma situación de ahorita o sea démonos cuenta que abajísima es cari sí bueno no salen diez mil al día muertos porque lo acabas de mencionar llevan dos mil setecientos en China y China no es cualquier sociedad una rústica desarrollada tecnológicamente una sociedad hiper tecnológica y aún así no pueden no pueden detenerlo lo más que han logrado hacer es contener el virus y un hospital en seis semanas o cuánto tiempo se tomó unas dos semanas con un robot ya vieron el robot sí sí está increíble me encantó pero bueno regresando a la plaga de Justiniano pues sí lo más probable es que ha sido el primer gran brote de peste uvónica exactamente no sabes si fue el primero porque recordemos que en la época de la China en la época de Marco Aurelio en Roma tal vez haya habido otra pero debido a que no se conocen bien los síntomas no se saben Galeno en esa época le tocó en este momento por ejemplo quien registró todo fue este este Procopio Procopio fue otro historiador y de hecho en la primera prueba que nos encontramos en la teoría sabemos de esto por otro otro cronista historiador que se llama Tucídides Tucídides que era un cronista de guerra las guerras de Peloponeso y registró todo esto fue la coyuntura que le tocó y ahora imagínense el escenario en el caso de la plaga de Atenas en que hay guerra fraticide en contra de otros griegos ahí se quía y carestía y al mismo tiempo surge la enfermedad obviamente por eso se desarrolla Juan de Patmos que a pesar de que era un judío estaba totalmente sumergido en el pensamiento helénico por eso se desarrolla este cuarteto de jinetes del apocalipsis una cosa va acompañada de otra pero bueno regresando al siglo VI de hecho el mismo emperador Justiniano se contagió de la enfermedad pero se logró curar ¿por qué se logró curar? porque las medidas de higiene y cuidado que recibía el emperador eran muy superiores a las que cualquier ciudadano de Constantinopla de hecho se supone que la han logrado más o menos rastrear y se supone que de esa central viene las rutas de caravanas llega a Egipto y de Egipto los barcos que van a Constantinopla al cuerno de oro vienen infectos llenos de ratas y de pulgas y llegan a Constantinopla y eso generó que se diera la pandemia a nivel global repito entre 25 y 50 millones de muertos de hecho se tiene hasta el puerto donde salió la peste se llama Pelusium Pelusium era un puerto en la zona de Suez en Egipto y de ahí justamente sale la peste bubónica de los cuatro puntos croniales Juan de Efeso un cronista cristiano también logró registrar esto se supone que había 10 mil muertos al día de Constantinopla prácticamente la ciudad se tuvo que volver a poblar el imperio romano después de estas tres epidemias que hemos hablado la de Cipriano la de Antonino y esta la de Justiniano nunca se logró recuperar y súmale que en aquella época las tropas romanas las legiones en Italia están resistiendo a los Ostrogodos más adelante a los Lombardos los Lombardos van a fundar el reino de Lombardía de hecho hay una provincia contemporánea en donde está Milán es Lombardía luego hay otras tropas que se están movilizando y al mismo tiempo se movilizan y llevan la enfermedad esa es la justamente la desventaja por eso digo que todo está mezclado luego además de los Ostrogodos en el norte de Italia están los Vándalos en Cártago los Vándalos pasan cuando llegan a la Península Ibérica tienen que salir de ahí porque están los Visigóticos no hay espacio y deciden cruzar el Mediterráneo y fundan su propio reino en Cártago los Vándalos y tienen que mandar justamente a Justiniano tropas para para expulsarlos y llevan el contagio a esta zona de hecho el nivel de muerte era tal que el campo quedó despoblado ya no había ya no existían personas no había no había esclavos bueno ya no había esclavos a ese grado en ese momento pero ya no había agricultores que cosecharan el grano todo se pudrió y de ahí surgió la carestía y el precio del grano se disparó entonces hubo una crisis económica carestía guerra y la enfermedad no maravilloso buena tarde y buena navidad para estos de hecho otro motivo algo importante este Justiniano lo que estaba tratando de hacer era volver a unir al imperio oriental y occidental y lo estaba logrando hacer sin embargo más adelante lo va a lograr con mucho pero va a durar creo que la unión 20 años o menos pero en ese momento si no hubiera habido por la baja la baja de tropas romanas por la enfermedad lo hubiera logrado pero ya no había legiones y no se pudo resistir a los invasores germánicos y de otra índole en el imperio y de hecho esto va a facilitar que los anglosajones den las primeras invasiones a Gran Bretaña bueno a Britania la Britania romana entonces todo esto provocó un cambio demográfico no solamente por la muerte de la gente sino porque nuevos pueblos llegaron y en ocasiones muchos de estos pueblos por ejemplo estos pueblos de habla germánica como tenían contacto con pueblos de no se sabe exactamente los unos cuál era su como afiliación étnica o lingüística pero al parecer era una confederación de pueblos túrquicos e iranios y los otros ¿cuáles otros? huaca 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 no entendiste no entendí nada es un buen chiste no es tan malo como se lo están imaginando los unos y los otros yo sé que en este momento me están diciendo qué estúpido eres por qué lo interrumpes es un genio pero también necesitamos momentos de esparcimiento amigos los otros lo necesitamos yo estoy afligido por todo esto tanta muerte y destrucción sí exacto la risa cura yo me expongo ante ustedes para ser su bufón del día de hoy de nada ¿sabe cuál cuál es la mejor cura para la peste urbónica? la risa la risa claro ¿han visto este cuadro? yo lo sé tú lo sabes lo saben alrededor de 40 millones de muertos ¿quién es Bruegel? ¿hay un cuadro? sí sí yo sé están como unos aldeanos así como ¡ah! ¡denvenido a este pueblo mágico! sí pueblo mágico pero todos están felices desdentados y llenos de deformidades pero son felices y bailan ¿no? entonces esa es la actitud que debes de tener ante esto ¿no quieres tocar mi buba? se acerca el apocalipsis imagínate la tocas y te salpican ¡oh no! querido amigo ¿en dónde estamos? estamos en la playa de Justiniano estamos en la playa de Justiniano la playa la playa de Justiniano ¿y hacia dónde vamos? pues hacia la modernidad ¿entonces te parece si terminamos como este gran compendio de tremendas plagas del mundo del mundo clásico para darnos una pausa claro y después comenzar con la modernidad claro estoy listo ¿tú estás listo? todos estamos listos ¿cómo vas de tu vitamina C? pues no no tengo los síntomas todavía cuidado amigo pero creo que estoy manchando de pus tu asiento no sé qué está pasando pero me estoy derramando sobre este asiento seguimos entonces ¿sigo ahorita? ¿no? ¿no íbamos a corte? eso entendí ¿pero no íbamos a terminar con el mundo clásico? ah bueno terminemos terminemos bueno entonces la playa de Justiniano justamente fomenta que los ostrogodos tomen el control del norte de Italia los vándalos los vándalos de Cártago los anglosajones justamente de Britania y hay algo muy curioso Justiniano en esa también recuerden en qué momento se viven el imperio romano ya está desgastadísimo y el gran rival del imperio romano a pesar de que había invasiones por todos lados no eran ni los ostrogodos ni los vándalos ni los ajones ni los agutos ni uno de estos grupos el gran enemigo del imperio romano era el otro imperio el imperio persa se salida y bueno hay una hay uno de las muchas guerras romanas o guerras persas dependiendo de donde se le vea es la guerra de la Zika la Zika es una zona en la actual Georgia Georgia en lo que es el Cáucaso Armenia Azerbaiyán y Georgia esos tres actuales estados postsoviéticos hace dos mil cuatro no mil seiscientos años eran como la zona colchón entre el imperio persa y el imperio romano o sea ahí siempre había conflictos Armenia luego acababa siendo romana luego acababa siendo persa un estado tapón prácticamente ¿no? bueno el punto es que en Georgia van a chocar el imperio persa y el imperio romano bizantino de Justiniano ¿qué va a pasar? Cosroes va a llegar al campo de batalla y de repente se va a enterar de hecho los va a ver a media a la mitad de una legión romana todos tosiendo así sudando y llorando en sangre entonces va a llegar así está metiendo esa imagen prácticamente se da la media vuelta y se retira y se retira o sea prácticamente no hubo choque ¿por qué? porque no querían que hubiera una infección generalizada y de hecho si la hubo porque de pronto la peste bubónica porque le repito este fue un un brote de peste bubónica se contagió también en el otro imperio entonces ya no nada más el imperio romano estaba afectado sino también el imperio persa la mitad del mundo conocida usted infecta y lo repito murieron de entre 25 y 50 millones de personas ¿cuántos rusos murieron en la segunda guerra mundial? 27 millones imagínate eso aparte para el mundo clásico son números una muerte de 25 a 50 es más o menos un tercio de la población de Europa ¿no? sí sí entonces creo que en esa época la población global era de 500 millones ¿la global? sí o sea un 10% de la población global wow pero bueno viajemos bajaron las rentas seguro del 620 imagínense campos despoblados el comercio se detiene o sea prácticamente es muy parecido a lo que los gringos se acongojan mucho obviamente tras las cámaras ¿no? mandó hace unos días Donald Trump un mensaje de solidaridad a Pekín pero los gringos están felices porque cuando se está perdiendo al día en la economía china las bolsas ya empezaron desde el inicio de esta semana a mostrar clarísimos indicios de recesión justamente por los problemas que ha acarreado la falta de mano de labor en China entonces ahora sumen detalle importantísimo ¿quién? ¿quién manufactura? muchísimos de los utensilios que se necesitan y se necesitarán en estos años en hospitales los chinos entonces si hay problemas en China toda la maquinaria económica humana se detiene pero también toda la maquinaria humana en general es decir escasez de guantes escasez de insulina todo eso se tiene que estar ya proyectando y las bolsas están empezando a actuar al respecto y justamente en esa coyuntura siempre somos mal pensados ¿no? es curioso que cuando China ya se convierte en la mayor potencia económica global y hay una guerra económica entre China y no la más económica también frontal militar en Asia Central y en Siria incluso viene esto entonces obviamente surgen los mal pensados que pudo haber sido ¿y qué tal si? sí justo bueno al final de esto vamos a hablar de eso también porque también decidí hacer una pequeña investigación sobre la guerra biológica desde la antigüedad pero bueno la última como no la última pero una de las plagas de las últimas plagas de la antigüedad tardía más célebre fue la plaga de Xeroe ¿quién fue Xeroe? Xeroe era el otro nombre de Kabad I Kabad I fue el Shade el Shade el Shade el Shade el rey de Reyes Persa y en el 627 el 628 una nueva plaga que al parecer fue como secuencia consecuencia de la peste de Justiniano llega al imperio vecino que es el imperio persa sasanida y va a matar al mismo Shah se va a matar al rey de Persia y más o menos se calcula que dos terceras partes de la población de Irán del actual Irán murió y de Afganistán entonces ¿qué está pasando? Justiniano y bueno el imperio romano bizantino y el imperio persa sasanida viven estas crisis estas crisis sanitarias ¿qué pasa? la población nunca se recupera afecta a las mismas legiones y a las mismas tropas sasanidas y bizantinas hay una baja en la población hay una debilidad en la economía tienen que retirar soltados de los limes de las fronteras y va a llegar un tercero y ese tercero antes del siglo VII va a aprovechar la debilidad aparte también el imperio persa y el imperio bizantino estaban exhaustos después de 300 años de combatir uno a otro entonces el Rashidun el califato árabe primigenio va a aprovechar va a entrar al imperio bizantino va a entrar al imperio persa sasanida va a destruir lo que quedaba del imperio persa sasanida muy 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 debilitado en la época de Yazdegar III y en la época del imperio bizantino va a perder la mitad del territorio y va a comenzar otra época totalmente afectados obviamente por las mismas epidemias obviamente en estas coyunturas que marcan guerra epidemia crisis económica carestía etcétera etcétera baja poblacional por supuesto etcétera aquí nos vamos a detener y la siguiente gran plaga de la que vamos a hablar pues es la plaga epitómica por excelencia la que todos conocemos que ha inspirado incluso inspiró movimientos artísticos en Europa 400 años después del no 500 años después del siglo XIX seguían en Europa viendo casos de esto por supuesto me refiero a la peste negra a la peste bubónica que en la actualidad siguen encontrando fosas comunes con cientos de de cuerpos de hace 7 siglos que fuerte si no todas las imágenes estas que tenemos de el medievo guerrero campos arrasados un caballo rascando entre la hierba para tratar de comer algo cuervos buitres y una neblina putrida es justamente de este periodo vámonos con música señoras y señores vamos a descansar un segundo vamos a vacunarnos vamos a vaciar supermercados en este instante y regresamos esto es no enferme todo menos miedo listo listo señores y señores cubrebocas por favor las manos bien desinfectadas una antorcha no sobraría un poco de gasolina quemar a sus muertos y continuamos estamos en OFM estamos entre las pandemias las pestes las enfermedades que le han cambiado el rostro a la humanidad en particular a occidente y que también han restablecido nuevas fronteras o más bien han establecido nuevas fronteras restablecido fronteras que han afectado geopolíticamente a todo esto que entendemos como la experiencia humana hemos ya pasado por el mundo clásico hemos visto asquerosidades hemos visto fenecer a más de 50 millones de individuos de repente de la noche para la mañana y así las cosas Mariano Oliva se comunica por acá y dice uff que programón súbetelo pronto a YouTube mi querido maestro oye yo ya te mandé todos los que teníamos y el manual de podcast ah cierto es que me me frasqué editando uno y se me olvidó que tenía que subir podcast pero él lo sube los podcasts los podcasts uno como un viejo está bien pero un viejo hermoso un viejo bonito gracias ahí está también está por acá Tlatuán y Cuauhtémoc que dice que buena animación de la peste negra pues aquí estamos entre ratas y pulgas Camellia Salvaje dice cocoliz nada más dice eso cocoliz y también también por acá dice chetita del alma saludos a los dos ya estoy confeccionando mi gorrito de papel aluminio que bueno querida amiga para que evites que el gobierno lea tu cerebro pero eso no te va a salvar de la peste negra gracias por acá también Jesús Acosta Tavera dice que está completamente listo para recibir el coronavirus vía su buena dosis de broncolín listo también por acá le mandamos un saludo por acá no se había escrito copia chafa no había robado pero aquí está ya viejo rancio y sin gracia dice hace 12 años con la influenza H1N1 no fue tanta bronca vivo en Puebla así que todo tranquilo estaba en la prepa y un amigo me prestó un DVD del concierto de Metallica en el Foro Sol y creo que estuvo a punto de ser suspendido por el problema de la concentración de personas y el temor de que todos en el concierto se contagiaran ahí está anécdotas de la peste por acá también Martín Chabalmón dice dato rápido mi querido el cromañón era Homo sapiens el sapiens sapiens es la subespecie del primate dominante actual ahí está algo importante también siempre creo que lo mencioné hace rato pero cuando hablemos de Neandertal de Nisobanos y Homo sapiens los tres son humanos o sea son especies pero son tres especies humanos o sea no hay no queremos Neandertalfobia ahí está Neandertalfobia yo creo que se tú sí yo creo que sí lo escucharon primero en la FN Flor nuestra queridísima Flor nuestra negra Flor dice lista para aprender un poco de pandemias maestros maestra tú y muchísimas gracias por estar conectada y estar al pendiente Sunshine también es por acá antes de que empezara el coronavirus China tuvo un brote de peste creo que lo que mencionabas en Mongolia la peste generalmente en el salvaje oeste chino sigue habiendo peste o sea hay como tres casos al año un caso pero la tienen contenida listo Jesús Acosta Tavera dice por acá saludos al absoluto sumo pontífice del conocimiento humano gracias nada listo por acá Bigote de Leche dice buen día gorilas pasando lista de las invasiones saludos arroba tu ministro y al maestro arroba exosapiens ya que nos lleve la tiznada aunque si sobrevivemos al chupacabras a la gripe del marrano pos el coronavirus nos la pela a huevo a huevo puto y le mandamos un saludo a Jiru también que está muy ahí al pendiente a Sebastián Peregrina que desde temprano nos decía que estaba teniendo problemas con la transmisión no hemos registrado ningún tipo de problema pero si lo llegan a tener si los agradecemos muchísimo comuníquense avísenos que está pasando para ver que podemos hacer al respecto también Sunshine dice por acá yo apenas voy regresando estaba desayunando un rico michiote de pollo de mi madre maestra en fin no tenemos mucho más que decir salvo agárrense porque se puso muy loco hace muchos muchos siglos llegó a el mundo una ratita venía de paseo salió del campo venía nerviosa venía fiebrosa le pegó una mordida a una pequeña y joven lecherilla y las cosas se salieron de contra hablemos de la peste negra mi querido nada si pero antes que estamos escuchando de fondo es algo bien ominoso super ominoso han visto la película de Nosferatu de Werner Herzog la versión de Herzog Phantom der Nacht es justo eso hay un contagio el cambia la historia obviamente no es igual que la de la de Murnau la cambia y a fin de cuentas en un primer momento se cree que es una epidemia luego se entera la población que es un vampir y es una gran película con Klaus Kinski como el conde Orlok y la mujer en desgracia es esta Isabella Gianni y la banda sonora es de un grupo que se llama un grupo alemán que es entre electrónica folk instrumental que se llama Popol y la banda sonora al igual que también la de Fitzcarraldo creo que Cobra Verde también es de Popol son muy buenos hay también recomendar algunos filmes sobre epidemias de hecho hay uno que se llama Andromeda Strain como la cepa de Andromeda que es de un satélite que trae un enfermedad que se estrena en el planeta Tierra y lo contiene que es de este Robert Wise el mismo que dirigió El día que la Tierra se detuvo y otros más creo que sí es el mismo no recuerdo basado en un libro en un libro de un novelista que ya falleció de sin selección Light por supuesto se llama Michael Crishton el mismo de Parque Jurásico otra muy buena que se llama Pontipul es canadiense es de muy bajo presupuesto pero es una gran película de un nuevo tipo de virus un virus lingüístico se transmite mediante la palabra y se transmite oralmente a través de palabras y se trata de un tipo que está dando una transmisión en vivo en una radio y está en medio del brote y todo se es a través de las palabras es una gran película y otra gran película también apocalíptica se la transmite en un programa se llama Virus es japonés es ochentera y es que hay un virus que se transmite a nivel global pero creo que este virus solo sobrevive como a a las bajas temperaturas no lo sobrevive como a los menos 20 entonces los que estaban en los polos y en las cimas del Himalaya sobreviven son los únicos sobrevivientes a nivel global es una gran película también bueno y la de epidemia pero está tan choteada y la ha visto todo el mundo yo recuerdo la fui a ver como en prima secundaria o sexto de primaria y epidemia la recuerdan que sale este Dustin Hoffman que un mono un chango empieza a transmitir en Estados Unidos en un pueblo es buena es buena y acaban lanzando una bomba nuclear creo si es buena es buena película pero bueno pues si hablemos de siempre que escuchamos epidemias y pandemias y pestes enfermedades siempre nos viene a la cabeza la baja edad media y ya lo saben una aldea a ancianos desdentados una muerta amamantando a un bebé desesperado cuando lo van a rescatar le revisan le suben la axila y ya tiene una buba y le echan una hoguera no, soy esto está muy vamos a ver bueno, sí o sea no se sabe exactamente cuánta gente mamá pero también está como el tabú en contra del gótico del gótico que como tal en sí la edad media no ha existido también es una invención moderna igual que el renacimiento son invenciones de la misma historia pero bueno el punto es que entre 75 y 200 millones de víctimas más o menos no solo en Europa también ese es el punto también en el extremo oriente me refiero concretamente el territorio chino Corea Mongolia Oriente Próximo bueno el Madre y el Masrek o sea fue una epidemia que afectó a todo el mundo incluso en la India el nombre científico de esto ¿qué es esto? espérate hago una mosca esta es la podredumbre la podredumbre que se avecina el nombre científico es Yersinia pestis es el nombre de la bacteria y recuerden en sí no son en ese primer momento pensaban que eran las ratas de hecho de hecho en en 1300 1300 1345 hay una alineación planetaria que concuerda con se da la coyuntura de la enfermedad de los primeros brotes entonces dicen no hay una hay una hay una alineación planetaria debemos de estar prevenidos probablemente sea el aire infecto el aire infecto o sea como tal no sabían que había virus bacterias microorganismos entonces o uno es el aire o el agua o dos los rubíos o además ay no bueno que grande que grande maestros ustedes y yo todos somos parte de ese pensamiento si si y es muy hermoso celebrenlo abrácenlo júzguenlo critiquenlo o sea tenganlo claro etc pero nunca lo olviden somos parte de eso siéntense muy afortunados somos parte de una raza absoluta que tuvo una deducción preciosa dijo se me hace que nos está matando el aire o el agua o los judíos tal cual no estoy inventando no nadie bueno en este caso se extendió a otros grupos estaban en ese momento entrando los gitanos porque no es la primera vez en Europa también fueron contra ellos fueron contra la gente con acné bueno ahí estoy de acuerdo es muy desagradable puede ser muy desagradable pensaron que podría ser la gente que tenía acné o sea como si hubiera sido la peste o una mutación del acné ¿me explico? bueno en ese momento la población de Europa perdón a nivel global era entre 475 y 500 millones estamos justamente entre 1347 y 1351 o sea son 4 años fatídicos para el mundo entero pero concretamente en Europa porque en Europa no vuelvo a lo mismo no se sabe exactamente cuánta gente mató pero se calcula entre el 30 y el 60% de Europa recuerden estamos hablando de entre 75 y 200 millones de muertos a nivel global por la pandemia ok entonces más allá de la conjunción de los tres planetas la peste se empieza a extender por todo el mundo principalmente siempre nos llega a las imágenes de Europa obviamente porque marcó por completo los de hecho la población de Europa tardó dos siglos en recuperarse dos siglos y en algunos lugares nunca se recuperó o sea quedaron abandonados pueblos por toda la geografía europea pero bueno vamos a ver el brote europeo cómo fue digamos la extensión de la enfermedad obviamente lo repito probablemente 90% de quienes han estudiado esto y tanto historiadores como como biólogos y médicos creen que vino de Asia Central nuevamente de Hazardán Uzbekistán el oeste chino probablemente también Afganistán toda esta zona y en un primer momento no llegó a través de las ratas llegó a través de otros animales por ejemplo las marmotas ya llegando a Europa y Eurasia contagió a otros animales que se llaman los herbos son como ratoncitos muchos diferentes a las ratas son muy agradables de hecho de verlos entonces bueno a mí los ratoncitos no me sacan un pedo las ratas me sacan un pedo así humano horrible tal vez son muy orgullosos si su color oscuro la cola larga sus enemigos rápidos sus ojitos diabólicos sus cientitos asesinos ay no todo todo me saca de agua bueno estamos ya me dio el escalofrío octubre de 1347 de Sicilia procedente de procedente de Cafa Cafa era una colonia en Crimea actualmente en territorio en territorio ruso después del del conflicto que hubo en Crimea ahora pasó antes era ucraniano y pasó ahora en territorio ruso antes por ejemplo para hacer una idea Crimea es una isla una península porque prácticamente ya hay tierra desecada que está pegada que está en el mar negro es una de las zonas más sureñas de Rusia una península una isla y en ese momento había una colonia genovesa y la colonia genovesa obviamente había viajes desde el mar negro hasta 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 el mediterráneo el punto es que recuerden que los europeos los cristianos no podían pasar a Levante y de ahí en adelante no estaban cerradas las rutas caravaneras no podemos pasar a Levante ni de ahí adelante ay que bueno huaca huaca sin esfuerzo entonces bueno eso va a desembocar en que siglos después van a ser Cunovegar África Vasco de Gama y van a tratar de llegar a las Indias Orientales por otra ruta pero bueno en este momento todavía no hay Imperio Tomano se mantiene el Imperio Bizantino entonces que va a ocurrir bueno desde Italia Italia todos los puertos italianos fueron los primeros en contagiarse en Pisa empieza a haber enfermedades en Génova también en todas las ciudades en las grandes ciudades comerciales de la península itálica recuerden que tampoco está bonificada en distintos reinos y ciudades-estado y bueno estados-pontificios etcétera después de Italia obviamente el lugar más cercano Francia siguiendo la costa sur y todo esto y la primera gran ciudad que va a volver en suelo francés va a ser Marsella posteriormente va a llegar a Portugal España e Inglaterra y dos años después va a llegar a Noruega más adelante va a llegar a Rusia pero curiosamente en Rusia ya la conocían la peste bubónica ¿por qué? por los tártaros o sea por los pueblos mongoles y túrquicos las hordas que habían llegado a Rusia obviamente ¿cómo llegaron la peste bubónica ahí? lo repito a través de las invasiones mongólicas y posteriormente túrquicas como son ciudades móviles con ellos viajan las ratas y otros animales con las pulgas y con la bacteria entonces ya habían infectados esto facilita la llegada por supuesto sumado a esto ¿qué otros factores hay? uno en primer lugar el cambio climático que había en el siglo XIV ¿cuál es? previamente desde el año bueno desde prácticamente los últimos 2500 años se había mantenido prácticamente el clima templado estable los inviernos no eran tan crudos como fueron en el siglo a partir del siglo XIII en 1200 en 1300 en el XIV y esto sumado a esto a la desnutrición ¿por qué pegó más en Europa? pues por la desnutrición de la gente las condiciones climáticas desfavorables etcétera etcétera y también porque había unos pueblos muy alejados de otros obviamente las ratas cuando llegaban para mantenerse vidas todas se concentraban en un pueblo y ¿qué ocurría? pues andaban con toda la población por eso a las aldeas más adelante voy a dar una cifra pero creo que eran 200 supone que había 120 mil pueblos en Alemania o algo así en la actual Alemania porque no es un estado unificado y bajó a 40 mil o sea 80 mil pueblos desaparecieron después de la peste urbánica bueno también de entender una cosa que a pesar de que el gran brote ocurrió entre 1347 y 1351 esto no se detuvo porque al parecer hay un rebrote cada 15 años hay una segunda oleada de ratas que llegaba de Asia Central a otras latitudes y obviamente esto traía una nueva infección pero eran distintas cepas ¿me explico? distintas bacterias o sea hay el brote ¿cómo le llaman? que afecta las vías respiratorias y hay otro más bien que es más más cutáneo etcétera etcétera entonces ya mencioné algunas de las ciudades Portugal Alemania Escocis Caminavia recordemos que prácticamente las grandes ciudades de Europa que hay que también ser como cuidadoso porque no eran grandes ciudades las ciudades más pobladas eran París Londres por supuesto Córdoba afectó de hecho menos al Andaluz fue menos afectado que el resto ¿por qué? porque había al Andaluz incluso algunas ciudades fronterizas como Toledo en los centros de investigación y se conocían las enfermedades y se conocían a los griegos y también la cultura latina helénica y latina y se leía previamente lo de las plagas se había leído la plaga de Justiniano la plaga de Cipriano las plagas del Imperio Persia y se conocía qué hacer por lo menos las condiciones higiénicas básicas de hecho le recomiendo una película no tanto por la trama principal sino por la subtrama que hay ahí la de Nostradamus a ver si la hayan visto que actuó este actor que se llama Chequicario como Nostradamus es interesante porque este hombre era médico era un médico judío francés del siglo 16 final del 16 si no me equivoco y justamente hay un brote de peste un rebrote de esos y él aprende a tratar la enfermedad justamente lo más importante es la higiene y lo segundo lo más importante es mantener aislada la población infectada para que el brote no se transmita o sea lo que están haciendo ahorita en Wuhan en China se empieza a hacer desde hace cientos de años concretamente en una ciudad durante el ataque de la peste ataque aparte y estoy el ataque antropocorfeizando a la peste durante el brote de peste uvónica en donde en Dubrovnik Dubrovnik antes era conocida como Ragusa Ragusa es una ciudad que está en la costa de Andálmata en Croacia y hubo como rebrotes continuos durante 10 años entonces que se dieron cuenta los habitantes bueno que podían mantener aislada justamente y ahí será como la primera contención histórica de una enfermedad que evitó que se transmitiera a otros lados pero bueno concretamente en Extremo Oriente como se va a dar el brote bueno surgen informes de China en 1308 o sea más o menos 30 años antes de que llegue en Europa se dio la primera gran peste en 1313 devastó Beijing más de tres cuartas partes de la población murieron en Beijing en ese momento Beijing si es la capital junto con Kambaluk de la dinastía Yuan recuerden que en ese momento las hordas el imperio mongol ya se dividió en cuatro y uno de ellos es la dinastía Yuan donde gobierna Kung Lae Kan uno de los grandes gobernantes de la dinastía Yuan China luego en 1331 en Hubei Hubei es otra provincia china más adelante va a infectar a gente en Hubei en Yangxi en Shangxi en Hunan en Guangdong en Guangxi en Henan y Sichuan o sea se está moviendo hacia el oeste la misma peste está como retornando no se sabe exactamente si primero salió de esa central dirección al este y luego la infección dio como una vuelta lo más seguro es que han sido las mismas rutas las rutas caravaneras que bien iban a Beijing o a la otra o la otra antigua capital china que era Chang'an y retornaban las caravanas porque generalmente la ruta de la seda era un viaje más o menos de un año hasta dos años y se mantenían seis meses o un año en el este de Asia y luego hacían el retorno en dirección al imperio bueno a los imperios que había en ese momento estaban volmeyas luego se siguió los en ese momento Egipto era la gran potencia islámica entonces tenían que retornar las caravanas llegaban hasta Gaza y posteriormente pasaban a Cairo a futuro Cairo el punto es que los mismos comerciantes llevaban la peste con ellos o sea por eso en Venecia hubo una explosión de peste hubo única ¿por qué? porque contrabandeaban el gusano de la seda y con el gusano de la seda venían también pulgas o sea no en el gusano venían ratas en los cargamentos entonces obviamente es un círculo vicioso el comercio no se detiene va a seguir va a seguir llegando la peste hubónica entonces lo más probable es que bueno sean los comerciantes al mismo tiempo las hordas mongólicas quienes llevaron la peste a los cuatro puntos cardinales ¿no? bueno en Oriente Próximo que ocurrió en la zona de justamente de de Levante y en Norte de África bueno en un primer momento en Gaza se da la primera gran el primer gran brote que mata a gran parte de la población y más adelante todas las ciudades levantinas como por ejemplo ¿cuáles son? Ascalón Acre Beirut Jerusalén Sidón Damasco Homs y Alepo todas las ciudades de la costa mediterránea de Asia Occidental y ya tierra adentro por ejemplo Damasco una tercera parte de la población va a fallecer ese es el punto no solo afectó a Europa está esta visión gótica oscura que se conjuga perfectamente bien con la peste y con la muerte y más cuando las bubas son negras de que solo afectó Europa pero no realmente afectó tanto al imperio chino Yuan como a a a los distintos estados islámicos desde Oriente Proximo entonces en 1340 y tantos antes de que se den los primeros grandes progresistas en Europa va a llegar Antioquía Antioquía es una ciudad que está bártida en Antioquía y ahí se da como el primer gran brote en una ciudad con amplia población cristiana ok posteriormente en ese momento todavía es parte del imperio bizantino y después de esto ¿qué va a ocurrir? pues bueno se va a extender a Bizancio y después por la misma ruta marítima hacia el Mar Negro y del Mar Negro de Crimea van a llegar los barcos justamente a los distintos puertos italianos y de ahí para todo justamente todo el mundo conocido por ejemplo en 1349 en los mismos años que se empieza a extender por Europa la Meca y Medina sufren otra plaga se van a por primera vez en la historia se van a cancelar las peregrinas a la Meca porque la gente está muriendo lograron porque imaginen viene gente de Malasia de China del sur de África de los Balcanes de Rusia a la Meca todos en la peregrinación el Hach a la Meca y de retorno hubieran contagiado a todo el mundo que horror pero afortunadamente tuvieron la visión no 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 se cancela la peregrinación y ya nadie nadie viene digo detalle al caso si ustedes escuchan invasiones tal vez no debiera yo estarles recordando esto pero la Meca es uno de los tres puntos de peregrinación obligados para todos los musulmanes del mundo no los vecinos sino del mundo imagínense el tráfico de humanidad que existe en esas rutas y no es un tráfico que haya sido pequeño en tiempos hace siglos siempre ha sido un tráfico de miles de millones de personas contamos la historia estamos en el siglo 14 1340 en una de las cúspides también del mundo musulmán si había una crisis porque había sido el sitio de Bagdad y ya la población venía a la baja recuerden que los mongoles fue una sote para nada más los pueblos cristianos de hecho a los cristianos les fue relativamente bien con los mongoles a quienes les fue terrible fue a los musulmanes principalmente a los abasíes de Bagdad ahí acabó la edad dorada del islam y luego súmale que llega la peste bubónica porque la peste bubónica también llegó a las grandes ciudades llegó a Mosul llegó a Bagdad llegó a Basora llegó a Damasco a Beirut etcétera etcétera de hecho ocurrió lo mismo que en el mundo cristiano los los clérigos tanto chiíes como Sunil decía que era un castigo de Dios se va a empezar a curar a los enfermos con higiene la higiene es lo principal y el aislamiento es lo fundamental en este caso pero bueno para que se den una idea de la población de París la mitad murió en Italia la población de Florencia se redujo de 120 mil a 50 mil habitantes el 60% de Hamburgo de Bremen de Düsseldorf de Colonia en Londres murieron 62 mil personas en Alemania había las cifras que les quería dar hasta 1350 había unos 170 mil asentamientos 170 mil ciudades villas aldeas etcétera etcétera en Alemania quedaron 40 mil porque prácticamente fueron inhabitables o quemadas o la mitad de la población se tuvo que mudar a otro lugar los que sobrevivieron se supone no se sabe exactamente pero se puede calcular que incluso pudo haber matado un tercio de la población mundial la peste urbónica de los 40 del siglo del siglo XIV o sea por ejemplo para Irak para Irán y de Siria se calcula que murió la mitad de la población estamos hablando de cifras que solo se lograron recuperar hasta el comienzo de la modernidad y en el siglo XVI Egipto el Cairo fue devastado por completo Alejandría se cerraron los puertos lo mismo en Venecia algunas ciudades es el punto algunas ciudades se aislaron y cualquier persona que trataba de entrar la mataban o sea ni preguntaban si estaba infectado o no eso también es algo aterrador porque había gente que mucha gente se podía recuperar de la peste urbónica pero no esperaron a que se recuperaba la mataban por eso repito cuando puse el gif cuando traía el mazo esta persona que trae la la máscara como un ave era para rematar a los muertos para darles el golpe de gracia no tanto para y si obviamente sumado la visión europea que hay en la baja edad media donde está el gótico sumale esto a la muerte y da un escenario asolador por completo esto también infectó mucho el imaginario europeo de los siglos posteriores incluyendo este renacimiento y más adelante el siglo de las luces pues el gran estigma del medioevo como una era de oscuridad y de violencia muerte destrucción y neblina justamente viene de este momento sí sí y al mismo tiempo está también el fanático de la gente porque no encuentran que es la enfermedad es un castigo de dios o alguien trae una enfermedad para exterminarnos quienes solamente los judíos ahí es cuando se dan los grandes exterminos de judíos en Alemania en el mundo de la germánica y de la francesa por ejemplo en Estrasburgo acabaron como con no sé cuántos miles de judíos todos los judíos del Rhin en Colonia en Maguncia en Worms etcétera etcétera entonces mataron a decenas de miles de judíos pero bueno más allá de esto la peste urbónica no fue el único brote lo repito cada 15 años volvió a haber un brote un brote un brote y esto se logró contener hasta el siglo XVI o sea cuando llegó aquí a América llegaron gente con peste urbónica pero los lograron mantener en República Dominicana y en el Caribe como que no cruzaron en el mundo prehispánico no hubo peste urbónica porque imaginen que de por sí estaba el gran brote de viruela inmediato a la conquista de la calle de Tenochtitlán y ahora asumen que también peste urbónica hubiera desaparecido por completo la población de por sí desapareció casi por completo y se redujo creo que entre 80 y 90% pero bueno para que se den una idea lo repito la peste urbónica mató el brote del siglo XIV entre 50 y 200 millones de personas a nivel global y ha sido no se sabe con la que vamos a hablar más adelante está empatada con el índice de mortandad o sea fue de las más atroces epidemias de la historia pero ahora vamos a pasar a la siguiente Benjamín bueno ¿para dónde vamos? vamos a cruzar el Atlántico una pregunta rápida la gran idea de la peste la gran idea de la pandemia el gran terror que todo humano comparte en términos de esta situación caótica cósmica casi con tintes divinos con respecto a esa palabra peste ¿viene de aquí? ¿viene de la experiencia humana con la peste bubónica? pues yo creo que sí o sea a ver también eran sociedades iletradas no es que hasta más adelante hasta el siglo XVIII es cuando se empieza a conocer que la peste bubónica que afectó a Europa en el XIV también afectó a China y también afectó a los países islámicos o sea ahí se da la dimensión de que fue como que es la primera gran pandemia global del que el ser humano fue consciente o sea fue consciente de que pudo haber desaparecido el ser humano la primera gran pandemia global que el ser humano reconoce como como global como global aunque todavía en ese momento todavía no se debe ser escalofriante para un ser humano del siglo XIV sí, sí, sí en el siglo XIV todavía no se daban cuenta de las dimensiones en esa época no se sabía que había en la aldea tras la montaña pero cuatro siglos después tres siglos después se empieza a ver las dimensiones de esto porque recuerden por ejemplo en París en la selva negra alemana siguen encontrando fosas comunes pues están las famosas catacumbas de París que están ya saben adornadas con cráneos pues gran parte de esos cráneos son de víctimas de la peste humónica y en Inglaterra lo mismo y han tenido que hacer estas zonas de cuarentena en Londres porque puede ser que alguna pulga haya sobrevivido y esté enterrada prácticamente en una comunidad de pulgas en el suelo entonces cierran todo como cuando encuentran una bomba activa de la segunda guerra mundial algo muy parecido y en la actualidad sigue habiendo brotes de peste humónica aislados pero sigue habiendo y en este lugar que tienen en Atlanta en Estados Unidos pues experimentan con cepas como arma biológica y tienen peste humónica tienen no sé cuántos virus y bacterias dispuestos a utilizarlos en una guerra bacteriológica o guerra química pero bueno vamos a empezar el Atlántico estamos en 1520-21 justamente en la caída de México Tenochtitlán que de por sí fue atroz el hecho pero recuerda además allá de que fue perpetrada por los españoles obviamente no estuvieron solos no había estaban los pueblos originarios aliados los naturales aliados que eran decenas de miles que fueron contra México Tenochtitlán no nada más las caltecas sino también había Totonacos y había muchísimos otros pueblos que querían acabar con el dominio azteca del altiplano pero más allá de eso realmente la catástrofe no comienza ahí ese es el preámbulo por ejemplo en 1520 está el gran brote de viruela el gran brote de viruela todavía no es el cocolistli el gran brote de viruela no se sabe exactamente cuánta gente mató se calcula que entre 5 y 8 millones de personas y algo bien curioso cuando hablamos del cocolistli que se traduce en peste es como la traducción enfermedad peste no se sabe exactamente qué enfermedad fue de hecho se habla de algo extremadamente raro que pudo haber sido una mezcla de varias enfermedades no que se hayan mezclado y hayan creado una super enfermedad sino que fue una enfermedad una persona contrajo una enfermedad y al mismo tiempo dos días después contrajo otra enfermedad o sea fueron varias enfermedades atacando a toda la población que no tenían las defensas porque recuerden el continente americano estaba aislado desde hace por lo menos 14 mil años entonces no tenían las defensas para todas las enfermedades que llegan de Afrogracia y bueno ese es el punto la demografía por completo no solamente de México no solamente del altiplano sino de todo lo que es Mesoamérica se va a modificar por completo bueno al parecer se han hecho estudios en la actualidad ¿en qué año estamos? 1520 en adelante hay gente que dice que pudo haber sido una forma muy rara de salmonella pero no se ha logrado comprobar bueno y fueron 12 epidemias consecutivas de cocolistli los brotes más importantes fueron 1520 45 1576 1736 o sea 200 años después 1813 etc o estamos viendo como por eso la población de los pueblos originarios nunca se recuperó porque cuando comenzaba a haber una alza de la población nuevamente llegaba otra enfermedad y barría con esa recuperación que estaba habiendo entonces estamos viendo que es que nunca se ha sabido cuál es la población de los pueblos originarios pero más o menos se calcula que en el Valle de México en el Anahuac había entre un millón y un millón y medio obviamente van a quedar menos de 100 mil personas y la población indígena sumado a esto tomen en cuenta que hay una sequía generalizada hay una crisis alimentaria hay un éxodo un cambio en el estilo de vida porque la población de Tenochtitl tiene que salir en un primer momento porque la ciudad no se puede vivir porque está llena de cadáveres todo está destruido y los albarradones han sido destruidos y poco a poco vienen las grandes inundaciones como la de 1620 y tantos cuando prácticamente Tenochtitlán bueno ya es México ya es México se vuelve inhabitable y ahora sumen esto que llegan todas las enfermedades pues es lo mismo que hablamos hace rato la guerra la el dominio despótico despota perdón etcétera pues es un cóctel perfecto bueno canta como dices cóctel por cierto ¿por qué cóctel? no se dice cóctel bueno cóctel se dice de las dos maneras creo sí pero uno uno es más mamila que el otro y me encanta tu lado más mamila que el otro el lado mamila tu lado mamila oye Nadel el nuevo programa el lado mamila ¿cómo me seduce tu lado mamila? de hecho se han tratado de preguntar si si realmente solo afectaba a la población indígena pero al parecer no está este hombre toribe de Benavente en motolinía y al parecer no o sea todos ellos todos los cronistas y frailes cuentan que también afectaba a la población española obviamente en menor grado porque tenían mayores defensas y mejor alimentación que los indígenas que en ese momento vivían una carestía también recuerden que sus hábitos alimenticios se modificaron por completo sumado a esto llegan ganado porcina llegan al ganado vacuno llegan pollos o sea la población solo consumía pavo me refiero a cárnicos pavo y por momentos venado y bueno obviamente los insectos y de pronto llegan todos estos animales que obviamente traen enfermedades pero que los españoles pueden resistir mucho mejor o los africanos los esclavos africanos que traen y de pronto pues obviamente el contagio va a ser mucho va a afectar mucho más a las comunidades indígenas por eso barrieron en el triplano con el coco con con esto y sumado a esto con esto con el ganado digamos permitido oficial viene la rata europea y la rata europea todavía trae más enfermedades permitían era parte era considerado ganado oficial no 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 usted puede pasar esta frontera con gallo con gallina con re con puerco con rata nada más ¿trae judío? no no trae judío paje pero si traigo ratas y andan rabiosos pero no son judías no son judías están circuncisas a rata déjeme ver es momento de hacer la prueba de la circuncisión de la rata no junto al ganado y en los barcos pues de de hecho buscan en internet la famosa epidemia de ratas en Cuba hubo una epidemia de ratas cuando llegaron los espacios que terror wey y lo que ocurrió en Cuba también fue el gran brote de viruel en las antillas en el Caribe que mató a toda la población caída además de la comienda por supuesto suben el trabajo forzado el trabajo excesivo lo repito es una mezcla perfecta entonces ¿dónde comienza todo? el brote del cocoliski el epicentro no fue en el altiplano pero no fue en la Ciudad de México fue en Puebla y a partir de Puebla se empieza a extender a todas partes de Mesoamérica pero curiosamente los científicos no se han explicado bien porque en gran parte de la mortalidad tendad ocurrió en el altiplano en las costas no tanto es muy curioso eso y más porque siempre cuando hablamos de una enfermedad que ya era en Europa sino ya en África en el sur de Asia en América como que entendemos como esta mala airización de la enfermedad como que tiene que ser un ambiente tropical y no en el altiplano que existe mucho de lo tropical es mucho más templado prácticamente es un clima más mediterráneo que el trópico el subtrópico mexicano entonces de pronto en dos años ya estaba en la zona de Ecuador y de Perú pero ahí no se tienen bien las cifras las cifras están estudiadas para el altiplano y para Mesoamérica bueno lo que antes era Mesoamérica entonces lo repito pudo haber sido de elevaciones altas no lo saben ¿cuáles son los síntomas? bueno les repito hipocondriacos adiós dolor de cabeza fiebre alta vértigo lengua ennegrecida orina oscura bicentería dolor abdominal y torácico dolor de cabeza sangrado en los oídos en los ojos en la vagina excremento esas focales con sangre etcétera 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 ¿cuándo te mató? ¿en cuánto tiempo te mataba el concurrista? entre cuatro días y una semana o sea prácticamente no había tiempo ni de curarte ni de buscar un remedio no estaban nada y obviamente repito vean el escenario es una población que está saliendo de su estilo de vida ancestral que han tenido por siglos incluso milenios no tienen alimento hay explotación en muchos casos cambio climático ¿por qué? porque hay una psique generalizada en esa época en el altiplano ¿qué ocurre? la gente va a morir a montones entonces bueno más allá de esto se ha tratado de ver si pudo haber su el cocolisli como una como una enfermedad o una serie de enfermedades nativas no han sido congruentes las pruebas al parecer por ejemplo en Culhuacán bueno antes muy cerca de la península de Iztapalapa hoy alcaldía de Iztapalapa al parecer hubo un brote de una enfermedad parecida en mil trescientos en mil trescientos veintitantos lo que pasa es que los pueblos los pueblos de habla náhuatl del altiplano le llamaban cocolisqui a todas las epidemias entonces como que es difícil saber cuál era cuál ¿no? se supone que también en la época del colapso maya bueno de esa fase de las ciudades de estado maya en más o menos entre los ocho setecientos y novecientos pudo haber habido otro brote de cocolisti pero tampoco se ha podido comprobar recuerden que no quedó mucha evidencia escrita de los codis nada de esto que pudo haber registros de esto porque hacían fogatas con ellos o cristos para adornar sus nuevas parroquias de hecho en muchas de las parroquias que empiezan en su culto la geografía del altiplano también se metieron cosas con cuerpos y obviamente la mayoría eran quemados en Noreda pero en los últimos años se hizo un hallazgo en otro lado totalmente distinto vamos a Noruega vamos a Escandinavia en Escandinavia se encontró una ¿cómo llamarlo? una cepa en un cadáver en un cementerio del siglo XII de vikingo de una de una cepa de salmonella muy parecida a la que azotó México en el siglo XVI y se ha ido rastreando y probablemente si en efecto haya venido justamente de Europa tardó dos siglos en moverse a la zona ibérica y cuando cruzaron el Atlántico llegó primero al Caribe y posteriormente a México y fue cuando más pegó curiosamente el clima escandinavo en esta zona en los veranos no es tan no es tan frío y es muy parecido al clima mediterráneo eso al parecer es un buen un buen clima para que incube y brote la la estrope pero bueno ¿cuántas cuántas cuántas personas mató el Cocoliski entre 800 y un millón en el Valle de México solamente en el Valle de México o sea me refiero a lo poco que quedaba de Tenochtitlán toda la costa en Tlacopan o sea la actual Tacubaya en Azcapotzalco en Culhuacán en Iztapalapa en Coyoacán en Churubusco en Tlanepantla en Aucalpan en todos los pueblos pueblos indígenas que prácticamente muchos de ellos quedaron deshabitados por completo ha sido la mayor catástrofe demográfica y tomando en cuenta que previamente había azotado la viruela el Cocoliski siguió y continuó y bueno prácticamente acabó con toda la población originaria para estos lados solamente en la Valle de México entre 801 millones ¿cuánta población en el actual México? entre 5 y 20 millones entre 5 y 20 millones o sea más o menos yo creo que es toda la población de la Ciudad de México sí por eso se calcula o sea está la tesis hay distintas tesis de cuánto era la población de México hay quienes dicen yo me mantengo como por estas cifras 25 o 30 millones me refiero en la zona de Aridoamericana Cisamericana y Mesoamericana pero hay quien dice que era menos otros que era más pero más o menos yo creo que quedó menos del 10% de la población de México barrio con todo que impresionante y que fomentó esto como los campos quedaron desiertos los pueblos desiertos esto es lo más cruento y lo más detestable que los mismos colonos españoles aprovecharon esto para colonizar la tierra se deshacían de los cuerpos ahora ya no están ya es nuestra tierra ya no es los poblados originarios ya no están ¿qué ocurre? pasan más o menos 20 años 30 años y se da un segundo brote de Coppolisky entre 1576 y 1580 que mata a 2 millones de personas más en toda la zona del altiplano estamos viendo como esto son los rebrotes constantes pero bueno fueron 13 epidemias de Coppolisky y la última fue de 1736 o sea a mediados del siglo XVIII pero bueno la siguiente enfermedad esta es a pesar de que es la más cercana temporalmente no se sabe volvemos a lo mismo no se sabe cuánta gente mató lo que sí es esta es la mayor es la primera epidemia que prácticamente afectó al mundo entero ¿a qué me refiero con esto? se supone que el 90% de los países del mundo tuvieron por lo menos un deceso por esto por lo menos un deceso y bueno vamos a quitarle ese no wey ¿por qué le quieres quitar el prejuicio? algo es esa palabra que no quieres decir es lo que la hace tan humana es lo que la hace nuestra la del 2009 la H1N1 los israelíes le pusieron gripe mexicana ahí está por ejemplo pero bueno siguiendo el consejo de Benjamín 1918 a ver vuelvo es muy parecido el escenario también a la de acuérdense de la primera guerra mundial acuérdense de Europa devastada acuérdense de los tremendos efectos económicos que esto tuvo acuérdense de Estados Unidos encumbrado saltemos juntos a ese momento sí es muy parecido el escenario también así dantesco totalmente putrido de la Baja Edad Media y el Bótico con la que estuvo aquí estamos en una escena parecida imagínense trincheras lodosas totalmente de sufrir gente ciega gases el infierno sobre la tierra se acerca el invierno un invierno crudo estamos en 1918 aunque esto explota antes pero nunca se ha querido decir bueno estamos en la zona de Francia en las trincheras en los hospitales de los cuarteles donde había no nada más personal militar también había población civil había animales de granja había cerdos para alimentar los mismos soldados bueno estamos hablando de la gran pandemia de gripe de 1918 mejor conocida como la gripe española ahí está lo voy a mencionar pues no no era española porque se le llama española porque España en ese momento no entra en la primera guerra mundial y era uno de los pocos países a nivel europeo que podían informarse sobre lo que ocurría y como los diarios españoles publicaron que había surgido una nueva epidemia los otros medios en todo el mundo dijeron ah es la gripe y como los medios españoles lo están informando es la gripe española ahí está bueno entonces de hecho los españoles odian esto no se sabe exactamente cuánta gente murió se calcula que fueron infectados 500 millones de personas estamos hablando más o menos del 27% de la población mundial a como es decir en ese momento era de 2 mil millones en este momento ya rozamos los 7 mil 500 creo que los 8 mil millones ¿cuántos murieron? el 27% de los infectados se murieron había 500 más infectados bueno estamos hablando que hubo pueblos enteros por ejemplo en Alaska por primera vez los esquimales se contagiaron en el Pacífico Sur se contagiaron en Australia en todos los continentes por primera vez en la historia una epidemia afectó al mundo entero y curiosamente donde menos bajas hubo fue en México y en Latinoamérica en México casi no hubo bajas de esto la gente todavía no se explica por qué pero bueno ¿qué ocurre? al parecer exactamente no se sabe pero en el hospital donde brotó se atendía más o menos a 100 mil soldados 100 mil soldados que tenían desnutrición por estar en las lucheras afectados por los gases estos mostaza y demás armas químicas y biológicas que lanzaban las tropas de distintos bandos recuerden que eran las tropas alemanas en contra de y otomanas también en otros campos en contra de los franceses ingleses y más adelante los gringos los rusos también están enfrascados en esto pero con la revolución del 17 se retiran organizan su propia flesta por allá hay otra versión que esta enfermedad proviene concretamente de Kansas de Estados Unidos y cuando llegan las tropas gringas al escenario al frente al frente occidental de la primera de la primera guerra mundial la gran guerra es cuando llevan esta enfermedad ok bueno le recuerdo no es gripe española pero se le conoce como la gran pandemia de 1918 de hecho traté de informarme bien más o menos le pregunté a Bianca porque decían ¿cuál era? ¿por qué era tan brutal esta enfermedad? y leí un concepto que es tormenta de citocinas tormenta de citocinas sí y bueno le pregunté a Bianca ¿qué es la citocina? entonces no entendí nada me dijo es una base nitrogenada que viene del ADN lo que forma que es guanina citocina y la esta tormenta de citocina es lo que forma digamos el ARN y el ADN por eso es gátaca ok la C es citocina entonces ¿cómo llamarlo? bueno es un concepto extremadamente raro el punto es que es una enfermedad extremadamente potente es una gripe extremadamente potente y en ese momento pues obviamente en un escenario de guerra cuando las tropas regresaban a casa pues llegaban con ellos la infección claro y había recuerden en las 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 no solo había no solo existían británicos estaban soldados de las otras colonias por ejemplo en las tropas británicas había hindúes había musulmanes de la India había sudafricanos en las tropas alemanas había gente de Namibia en las francesas del pacífico de las colonias americanas del caribe entonces cuando acabó la guerra en el 18 todas las tropas fueron a sus hogares o sea en ese momento llevaron la la esta enfermedad al mundo entero ¿no? estamos hablando en China nada más 30 millones de muertos solamente en China y ahí comienza la xenofobia porque lo hasta la época de Montembré le han querido checar esta enfermedad de los chinos pero no es así no hay pruebas definitivas pero en el siglo XX siempre siempre que hay una epidemia de esta índole más que nada respiratoria o una gripe se la chacan los chinos de hecho el coronavirus no se ha logrado comprobar que sea de Wuhan pero como el gran brote comenzó ahí obviamente todos los medios entran obviamente las cámaras ahí pero no se ha logrado comprobar que haya salido de Wuhan por eso también está siempre la hipótesis y más en esta coyuntura de que pudo haber sido obviamente un virus perdón sí de ingeniería humana pero bueno no se sabe todavía pues no están diciendo por ahí que fue una secta de Corea del Sur no salió el tema así bizarrísimo una secta dijo que era necesario el apocalipsis ellos iban a llevar el apocalipsis y si había un contagio ellos iban a caminar por todo Asia para llevar con ellos a esta enfermedad que le llegara al fin del mundo y el Mesías vamos a forzar un poquito las cosas mesías mesías vamos a acelerar la historia entonces de hecho en Fairbanks en Alaska los Inuit los esquimales mueren todo el pueblo muere por esta enfermedad o sea llegó hasta Alaska y Alaska suman el clima extremadamente frío de esa zona y esta gripe pues obviamente fue y obviamente al igual que fue con los mexicas durante el siglo XVI los pueblos esquimales no tenían defensas para esto y obviamente los exterminó al mismo tiempo en el Pacífico Sur ocurrió lo mismo en Islas del Pacífico en Polinesia ocurrió lo mismo en Australia murieron 80 mil personas en Fiji o sea otra isla del Pacífico que son las Micronesia no estoy seguro 30% de la población o sea en solo dos semanas en Samoa Occidental 40% en Chile 43 mil personas o sea cuando hablo de América Latina que no le afectó tanto es digamos de la zona tropical para arriba pero en Chile hubo casos en Brasil hubo casos 43 mil chilenos muertos por esta gripe es una barbaridad o sea esta enfermedad mató más chilenos que pinochetos por ejemplo externa idea en España 300 mil muertos lo repito no es que haya salido de Lima en el puerto de Callao en Lima hubo contagio en Trujillo y en Iquitos en el Amazon no hubo casos o sea realmente es la primera gran pandemia realmente pandemia o sea ahí le hacen honor al concepto de pandemia o sea para todos absolutamente para todos entonces con esto se inaugura el siglo XX en cuanto a enfermedades o sea realmente es la primera gran pandemia y hasta la fecha o sea hay pueblos que nunca se lograron recuperar entre ellos los pueblos de la Polinesia nunca lograron regresar a la tasa a la tasa de natalidad para recuperarse de la de la famosa gripe que no era española pero bueno o sea en la Polinesia actualmente es un tema aún a hablarse si por supuesto wow que fuerte y bueno vamos a hablar ahora ya no de una epidemia sino de cómo se puede crear una epidemia ajá vamos a hablar de guerra biológica ok ok bueno obviamente hay varios tipos de guerra biológica no o sea si tú a una punta de flecha le ponías veneno de una rana o de una serpiente eso es guerra biológica se considera eso venenos de escorpión por ejemplo los hititas hace 3500 años ya utilizaban guerra biológica lo que solían hacer todos estos pueblos era sumergir una punta de flecha en excremento de animales ajá por si querían agregarle un plus en veneno de otros animales le lanzaban las flechas le daban una víctima que ocurría si tú juntas excremento animal te puede dar tétanos y te mataba el tétanos en esa época probablemente no había oscura para el tétanos entonces ese es por ejemplo ya se conocía el ergotismo el ergotismo es del hongo este que sale en el centeno el ergot entonces podían envenenar la población con esta semilla con el grano de centeno en algunos momentos lo que hacían también era por ejemplo sumergir las puntas de flecha en cadáveres y también en excremento y lanzaban también la misma flecha para tratar de para tratar de matarte por ejemplo Aníbal durante las guerras en contra de Roma lo que hacía era las puntas de las flechas las bañaban en veneno de serpiente con sangre humana de alguna enfermedad infecta en heces y con animales muertos y lanzaban la flecha o sea lo que lo mataban no era a las víctimas no era como tal herida de la flecha por desangrarse era la infección tan rápida que desarrollaban por esta por esta inmensa inmunda de venenos y de popó animales bueno los mongoles eran famosos por lanzar en los asedios muertos putrefactos dentro de la ciudad para generar justamente epidemios Septimio Severo en una de sus guerras contra los persas se dirige a Hatra Hatra está en el actual Irak muy cerca de Mosul los persas recibieron a Septimio Severo lanzaron catapultas pero las catapultas en lugar de meter piedras había escorpiones entonces por eso las tropas romanas de legiones tuvieron que regresar porque no podían contrastar esto pero paulatinamente las armas se vuelven más sofisticadas al grado de ya provocar genocidios por ejemplo en el siglo XVIII en 1789 hay un gran brote de viruela donde en Nueva Gales del Sur Nueva Gales del Sur es un territorio de la actual territorio australiano que fue colonia británica y ese brote de viruela acabó en Nueva Gales del Sur con más o menos el 80% de la población de origen pero al parecer no fue un brote de viruela espontáneo los británicos llevaron a sus enfermos de viruela y los juntaron con los aborígenes a propósito para que se exterminaran sabían lo que pasaba tenían experiencia ya de los españoles en México y lo aprovecharon al máximo de hecho el historial de armas químicas y biológicas británicas es largo Churchill en la segunda guerra mundial está el famoso sitio ahí está documental es esto de Porton Down que hace que por encargo de Churchill se empezó a desarrollar el programa el programa de ántrax de peste de brucelosis toxinas botulímicas etc o sea los británicos fueron punta de lanza en cuanto a guerra bacteriológica y guerra química de hecho la utilizaron en contra de la población de la India y contra sudafricanos pero así el momento cumbre de la guerra biológica química y demás atrocidades esto si es así un caso han ido a hablar de Shiroishi Shiroishi ya saben cuando se trata de japoneses y Gore y Snuff son insuperables bueno Shiroishi era un científico de la famosa unidad 731 el ejército imperial japonés cuando invade Manchuria llega esta unidad encabezada por Shiroishi decidió hacer experimentos con la población nativa con los chinos por supuesto y bueno no hablamos de esto en la invasión probablemente cuando hablamos de sinofobia bueno Shiroishi les voy a dar un ejemplo de lo que hacía tenía un preso chino le congelaban la pierna por completo se la amputaba y luego se la trataba de colocar otra vez entonces empezó a desarrollar justamente toxinas y bacterias para ver o sea por ejemplo los japoneses llevaron nuevamente la peste bubónica china infectaron a la población en Anking hubo este tipo de atrocidades en la ciudad de Anking entonces por ejemplo en 1940 la fuerza la fuerza del imperio japonés lo que hizo arrojó bombas de cerámica con pulgas que transmitían la peste bubónica sobre el ejército soviético este grado llegaban los japoneses entiendo que lo que los Estados Unidos con las dos bombas atómicas y Hiroshima y Nagasaki fue una abominación pero el ejército japonés hacía cosas igual de atroces recuerden que se echaban competencias a ver quien decapitaba más chinos con sus katanas samurái entonces que ocurre cuando acaba la guerra Shiroishi sigue vivo él era fuerte lo repito de la 731 la sección química del ejército japonés llegan los gringos y los gringos cuando ocupan Japón crean la base de Yokosuka y en Yokosuka reclutan a Shiroishi y ahí lo tuvieron durante 20 años haciendo armas químicas y armas biológicas para los gringos hasta que lo dejaron ir libre este caso no trascendió y que hizo Shiroishi se arrepentió no lo empleó la industria privada y a pesar de ese momento empezó a trabajar con farmacéuticas no nada más por supuesto fabricando fabricando medicinas todo lo contrario entonces después de ¿cuántos años hablamos? por lo menos cuatro el grueso de los últimos cuatro mil años en cuanto a pestilencias pestes epidemias y pandemias creo que hablamos de las más importantes y bueno segura obviamente hay más que por ejemplo iba a hablar del VIH por ejemplo que es una pandemia muy contenta y está muy controlada por todos los retrovirales que han surgido pero obviamente en el mundo occidental son accesibles porque si tú te vas a África pues la gente no tiene el poder de seguir un retroviral nada ni una línea tiene si tienen un poquito de valor y ganas de sacarse un super pedo del planeta que compartimos busquen documentales sobre Liberia sobre Liberia y sobre la crisis del VIH en Liberia es una cosa de esas que uno dice oh my god curiosamente ¿saben qué fue Liberia? Liberia fue un estado creado por gringos pero por ex esclavos gringos por eso se llama Liberia tierra de los libertos o sea fueron esclavos que regresaron a África pero ni siquiera sus tierras de origen en África no lo sabían probablemente eran subsaharianos o algunos incluso del centro africano y les dieron una tierra en África Occidental y funden su país y así se creó Liberia y es totalmente un estado los arrasado no nada más por el SIDA sino por la guerra de guerrillas entonces bueno esto ha sido las pandemias a través de la historia que fuerte querido amigo yo muy fuerte lo repito solo puedo hablar en términos históricos y sociales no sé casi nada de lo químico de lo médico de lo biológico pero bueno de la red la información justamente porque dicen ah nunca habíamos vivido una época de tantas tantas tropelías atrocidades y tantas penurias no, no es cierto simplemente lo que ocurre en este momento está tienen los medios de información para saber qué pasa al otro lado del mundo esto no quiere decir que en la antigüedad no existieran cosas así no es que sea una época llena de tribulaciones y que la parucia y el juicio final estén a la vuelta de la esquina siempre ha sido así o sea por más de que haya una siempre en estos momentos surge el afán milenarista y apocalíptico y en México recuerdo cuando cuando fue lo de la AH1N1 había sesiones para rezar juntos la gente vamos a rezar juntos y el gobierno incluso siendo panista lo prohibió ¿por qué? porque obviamente era un foco de contagio claro entonces bueno supongo que la vamos a librar bastante ahí está señores y señores regresamos no se vea de ningún lado tenemos aquí un par de preguntas un par de comentarios los leeremos en el siguiente bloque mientras tanto esto es no FM todo menos miedo todos listos todos emocionados todos con puros y chocolates en las manos regalando copas y entregando abrazos y felicitaciones porque nada eres padre de 7 gatitos no mames son tuyos me mandaron una foto son tuyos ya tengo 4 ahora tiene 7 8 9 10 11 gatos querido amigo felicidades y un perro enhorabuena enhorabuena ¿sabes que te mereces? ¿qué? unas fanfarias sin duda alguna permíteme un segundo ya digo ahí viene la peste bubónica bienvenida peste así es querido amigo padre de 7 gatitos ¿qué se siente? ¿qué nos quieres compartir esta mañana? absolutamente nada no soy padre de 7 gatitos ¿de dónde salieron 7 gatitos? no entiendo ¿para qué los llevaron? no sé creo que no los podían dejar solos entonces los llevaron y solo están de visita ¿de visita? tú crees de verdad cuando lo escuchas cuando escuchas el eco de están de visita ¿de verdad te la crees? no tratando Bianca ahí un día voy a llegar y va a haber un nenú o una llave una alpaca una estaría increíble que un día llegaras y dijera y hubiera una alpaca y te estuviera viendo así masticando como pasto no quiero saber nada al respecto no es broma Bianca ha estado a punto de adoptar cabras para en serio debieras tener una cabrita un pato por lo menos sí ah ¿viste la imagen del pato que viaja? que hermoso que hermoso por acá está nuestra queridísima y siempre bien amada Darling que dice nada eres la señora de los gatos ni modo es verdad por acá también está nuestro queridísimo Gran Solín que dice viejas tácticas en tiempos modernos hablando del tema nos manda una nota en donde justamente Arabia Saudita ha anunciado que se suspenden las peregrinaciones a la Meca vía este asunto de el coronavirus se cerró hace 700 años ¿por qué no? por acá también está el único que puede matar ahí es Mohammed Bin Salman listo hay que preguntar ¿van a seguir las decapitaciones públicas? se van a cancelar por el coronavirus estaría increíble se cancelen las pregrinaciones más no las decapitaciones públicas aquí está el calendario de decapitaciones públicas para este mes acompáñenos gratis completamente gratis evento patrocinado por el Aramco por el Aramco ahí está Poli Jiménez se comunica por acá roba short stories y dice me gustaría saber qué piensa el maestro exo sapiens sobre las antivax las mamás antivax dirían que es una locura obviamente se informan a través de tus medios que no son fiables y muchas veces serios científicos pero esto también tiene un oscuro origen porque por ejemplo el gobierno estadounidense lo que hizo muchas veces a través de UCED y de otras agencias fue hacer experimentos con vacunas en pueblos latinoamericanos en Guatemala esteriliza a la gente sin informarles por supuesto con esa excusa de las vacunas ir a vacunar los panes sarampión y todo esto obviamente es necesario que la gente se vacune no se encuentra las vacunas el problema de esto pero tampoco creo que podemos no es que la población gringa no esté enfermada simplemente se informa con medios poco dudosos pero por supuesto es fundamental que la gente se vacune pero es curioso el movimiento antivacunas no empezó por ejemplo justamente por los abusos de los pseudomédicos gringos que iban al sur de Asia o a Latinoamérica comenzó en Inglaterra y Estados Unidos y esto creo que ya lo hablamos una vez no sé por qué ah justamente en eso de conspiraciones ¿recuerdas? en conspiraciones hablamos cuando comienza todo lo lo de la inmunología y género y todo eso la gente se oponía decía que era del demonio que te vacunaran así tal cual sí y creo que en este momento pues ya es una secuela de eso pero no estoy en contra de eso pero entiendo más o menos porque se da listo ahí está esperemos que esté respondida y también como que es muy misógina la medida porque no creo que sean las mujeres nada más no son las mujeres antivacunas también hay hombres porque quienes generan generalmente esto no es el género ahí está el gran solín dice por acá interesantes animaciones maestros aplicaría ver tal vez un anime que salió el año pasado que se llama Doctor Stone y la historia trata de que de repente la humanidad se convierte en piedra y muy pocos cientos de años después revive chiquel por ejemplo pues ahí está también por ahí salió un juego de video que se llama Plaga justamente y dicen que es históricamente muy preciso y que ah sí lo vi que es una niña una niña y un niño tratando de escapar de una aldea infectada por la plaga en Francia se ve muy bueno de Playstation échenle un ojo si lo tienen préstenlo no hay para Nintendo 64 no lo sé podríamos investigar podríamos investigar Gabriel 20 59 80 23 dice me encanta la historia contada por Nader me gusta mucho la radio hablada yo también quiero los podcasts los subo hoy en la noche hoy los subo ¿cuántos nos debes? a ver tres con este cuatro ahí está sí lo subo y es rápido el tiempo que le vas que le invertirías a 15 minutos de un video de YouTube que está muy bien y que los necesitamos porque la gente también los consume ahí quiero que lo sepas lo inviertes en subir estos cuatro y ya la gente está más tranquila lo va a subir lo va a subir pero era la paja o eso y la paja no queremos que huela pescado uy no huaca no 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 ni a siete gatitos ah me pide siete gatitos no 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 olvídate no siete gatitos once gatitos voy a decirlo voy a decir a Nader lo que le digo exactamente bien mira si tuviéramos un terreno y los medios para mantener podríamos tener hasta jirafas lamentablemente no los tenemos y no es un adiós un momento o un momento nos tenemos que informar las duras pero es bastante ahora cuatro nos despedimos señoras y señores muchísimas gracias por todo esto mi querido Nader estuvo muy cabrón gracias a ti y muy escalofriante también perdón no es que haya aprovechado el morbo bueno en parte sí yo lo aproveché para el tema pero creo que es importante entender que esto no es un fenómeno de ahorita lo hemos visto desde la época de los Neandertals entonces que la gente se mantenga en calma pues que se informe bien de lo que está ocurriendo ahí está señoras y señores y que no y no vayan a a golpear chinos ni a ni a quemar a su restaurante chino local ¿te imaginas? sí no no esto riots contra los chinos creo que no es buen momento para la xenofobia está increíble nos despedimos ahora sí tengan muy 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 buena tarde los queremos mucho los apreciamos mucho los escuchamos el próximo jueves ¿qué va a pasar el próximo jueves querido amigo? no lo sé ¿todavía no tenemos claro? no sabemos si estaremos vivos la peste única siempre está rojando listo señores señores si guardan silencio recuerden la leyenda que nos hace más valiosos como conjunto si guardan mucho silencio apagan todos los electrodomésticos de casa apagan las luces y si quedan quietos podrán escuchar una pequeña de silla es la peste negra que siempre acecha bienvenida mi casa es su casa mi casa es su casa nos despedimos muchas gracias gracias a ti y por mi parte solo me queda decirles dos cosas tres en realidad comienza la discada no se vayan a ningún lado va a estar increíble viene el maestro Cota Iriart y el maestro tremendo a escuchar discos juntos a escuchar discos entre amigos y hablar del espacio y de anécdotas espaciales que va a estar increíble y por mi parte y por mi parte solo me queda decirles otra vez dos cosas va por Juana va por Emilia sigan siendo sanos sigan siendo insanos sigan siendo bubónicos porque el mundo no está gente como ustedes hasta luego tengan muy buena tarde esto es NoFM y esto es Todo Menos Miedo y esto es Virus con una luna de miel en la mano NoFM Todo Menos Miedo